Bueno, disculpas por la demora. Ustedes saben que yo soy el fanático de la puntualidad. No, pero el fanático de la legalidad, yo soy de la puntualidad. Así que hay más que iris. Pero bueno, como decíamos ayer, si a Bill Gates se le cayó cuando presentó el Windows 8, a nosotros también nos puede asaltar, con el Zoom, no con él. Hoy tenemos, entramos ya en la política y filosofía, como puede ser, sin nada, política en vivo y directo. Es decir, los sistemas políticos. La pregunta, como siempre, por escrito. También estamos haciendo un sorteito de unos libros míos. Tengo la agonía para hoy, la reconquista para el fin de semana que viene, y la fuerza de las ideas para el otro. Bueno, no son muchos, pero por lo menos serán muchos idiomas. Así que ahora vamos a empezar. José Architorena, que bueno, es ministro de la Corte, ha escrito libros sobre el tema de los sistemas electorales. Alejandro Deires, profesor de la universidad, magíster en ciencia política. Así que, bueno, arrancamos. Les voy a pedir que sean los más económicos con el tiempo, y no por culpa ustedes. Pero sí por culpa. Del infortunio. Bueno, yo voy a comenzar a hablar una breve introducción a lo que es sistemas electorales, a los aspectos más generales de los sistemas. Y, bueno, así que parece que vamos comenzando. A ver, si avanza. Bueno, tengo pruebas técnicas. Acá no lo tomamos con sol. Sí, lo probamos. Lo probamos. Ahí va. Ahí va. Ahí pasó. Si no, que pasa, le voy avisando y lo corremos. Ahí va. Bien. Bueno, lo primero y fundamental, que es un sistema electoral. Alguien lo que hice fue tomar dos definiciones. Bueno, fue el teólogo de alto relieve, como para tener una referencia más de lo técnico. A ver, se fue para atrás de nuevo. Bueno, ahí está. Por un lado, es el conjunto de métodos para convertir los votos ciudadanos en banca legislativa. Está rebelde. Es super fuerte. Eso por un lado. Y una definición más moderna, la de Gary Cox, que nos dice que es el conjunto de leyes y normas partidistas que rigen la competencia electoral entre partidos y dentro de ellos. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto de normas, o sea, y en términos, o sea, para ser bien genéricos, un conjunto de normativa, de leyes de regla, que lo que tratan de hacer es convertir las preferencias de los ciudadanos en, llamémosle, cargos de gobierno. Porque claramente esta definición, si las vemos, son como bastantes partidistas, muy orientadas a los partidos, muy orientadas incluso a las bancas legislativas, como lo dice ahí explícitamente. Pero en realidad un sistema electoral, o sea, todos acá conocemos que rigen, o sea, para múltiples tipos de organizaciones. Y vos, como para salir de lo que es un partido político, un club de bai fútbol, una asociación civil, una cooperativa, o sea, todos se rigen en general por sistemas electorales y el objetivo siempre es el mismo. O sea, las preferencias que tienen los distintos participantes electores, o sea, convertirlas en esos cargos de gobierno, en directivas, en un pagamento, en un cargo presidencial. Entonces, ¿por qué importa? O sea, creo que acá lo primero y fundamental es que traduce en representación política, es un concepto muy fundamental, o sea, el de representación, o sea, que no vamos a ir a hacer un sistema donde, bueno, todos votamos directamente, sino que lo que traducen es en una representación política el principio nada menos que de la soberanía popular. O sea, entonces, de ahí la importancia, ese principio sagrado para la democracia, soberanía popular, y la capacidad de lograr una representación política que nos ayude a ordenar esas preferencias y a que se pueda justamente gobernar en un ámbito de toma de decisiones colectivas. Los sistemas electorales regulan la competencia entre los partidos. Acá ya nos metemos más con el sistema de partidos. Entonces, esa es un poco la función que cumple, la competencia entre los distintos partidos, sea el país que sea, democrático que estemos hablando, bueno, está regulada por estas reglas electorales. Y tienen un impacto en el proceso político porque afectan las expectativas de los políticos y, por lo tanto, su comportamiento. Y ahora, más al final de la presentación, vamos a ver, bueno, cuáles son esas implicancias que tiene el sistema electoral, no sólo para la asignación de, o sea, de escaños, de bancas, sino también cómo repercute en un sistema de partidos y en el sistema de gobierno. Entonces, ahí un poco lo que es la importancia. A ver si podemos pasar la próxima diapos. Ahí, bien. Entonces, en pocas palabras, como para ser bien, en esto sí, a grandes trazos y bien brutos, las reglas electorales, al menos en mi opinión, son como un péndulo que tiende a oscilar entre la gobernabilidad y la representación. O sea, entonces, lo que vamos a ver muchas veces, que lo vemos en prensa, sobre todo cuando se discute, ¿no?, cuando una reforma electoral o en algún otro país que se está pensando en una reforma, siempre tiene que ver con decir, bueno, pero en realidad las reglas electorales y los incentivos generan gobernabilidad, ofrecen la representación que queremos, o sea, permite que los partidos, las instituciones políticas estén representadas. Entonces, ese es un poco como el sentido, así a grandes trazos, por donde va oscilando el sistema electoral y la implicancia que tiene. En la gobernabilidad, bien, y en la representación que tenemos los ciudadanos dentro del órgano de decisión colectivo. Y vuelva a lo mismo para salir de lo que son los partidos, ¿no? Estamos hablando de muchos órganos de decisiones colectivos. Entonces, después llega la dinámica del sistema electoral, básicamente para no aburrir, pero a su vez para ser exhaustivos en puntos importantes, voy a abordar cuatro. O sea, sistemas electorales, mayoritarios y proporcionales, esto lo vamos a ver bien rápido, pero está tratando de dejar un panorama general. Después, otro tema muy importante que se aborda con los sistemas electorales son la magnitud de las circunscripciones, que también son, o sea, son importantes y hacen a, bueno, a cómo definen los escaños y la distribución de esos escaños. El umbral electoral y las consecuencias sobre el sistema de partidos y de gobierno. Mayoritarios y proporcionales, bueno, por un lado están los sistemas de mayoría simple, que se llaman pluralidad, o también de mayoría absoluta, que es una de las formas en las que conocemos como el balotage o el umbral reducido que se utiliza en la Argentina. Que no es que sea el 50 más 1, pero pasando de un 40% y teniendo una diferencia del segundo, como que también se constituye una mayoría. Ay, se volvió loco la PPT. Bueno, está bueno porque ya van viendo lo que va a ir. Ahora lo estoy controlando, lo estoy dos manos. Bien, está. Estaba acá. Ahí está. Veníamos a Bonnie y Johnson. ¿Pero por qué? Porque acá ponía un ejemplo que se da en facultad, típico sistema de mayoría simple, son de la hoja de votación buena y en ese caso del Reino Unido, los sistemas uninominales, o sea que el distrito, o sea, terminó siendo electo un representante, entonces ahí básicamente lo que se hace es directamente marcarlo, entonces ahí están los candidatos por los principales partidos. Y eso es para la Cámara de los Comunes, por eso la imagen de la Cámara de los Comunes. Después hay sistemas híbridos que esto es lo que hace es mezclar un poco lo que es un sistema mayoritario de representación uninominal donde uno marca a ese candidato, pero que también utiliza, en este caso es el del Parlamento Alemán, que tiene 299 distritos uninominales, pero después completa el resto, yo puse que es 598, pero no es fijo, tiende a variar con una fórmula que aplica, pero después es de listas cerradas y bloqueadas donde lo que pesa es la proporción. Entonces, o sea, un poco la lógica es, por un lado, elegimos directamente nombre y apellido de candidato que queremos que nos represente y por otro, los partidos van a tener el peso que salga de la proporción que terminan teniendo en las listas en un distrito ya de carácter único. Entonces, por eso es híbrido. O sea, esto lo estoy diciendo muy al, muy grosso modo, ¿no? Y después, o sea, los sistemas proporcionales, acá, o sea, no vamos a ir con todo este tema, pero solo para mostrarlo, o sea, está la cuestión de los sistemas electorales, de cuáles son las principales fórmulas que se utilizan. O sea, obviamente todos los partidos que aplican la representación proporcional lo tienen, y es, digamos, yo acá puse los principales que son los divisores DON, Sain-Lagué y, bueno, los cocientes HER. Básicamente, son sistemas de asignación de los escaños, son fórmulas matemáticas que se aplican y lo que permiten es tener un criterio bien claro, matemático, para poder asignar los escaños, los cargos en disputa para los distintos partidos. En este ejemplo, básicamente, acá lo que puse es el de divisores DON, entonces, o sea, lo que tenemos es que los partidos obtienen esta cantidad de votos que está arriba en negrito, y entonces lo que hacemos es dividirlos entre uno y el que tiene el mayor número es el que se lleva el primer escaño. Y después, sucesivamente, o sea, se va desagregando a quien le toca el siguiente escaño. Acá yo lo hice como un ejemplo con siete, porque después terminan teniendo tres escaños en partido A, tres el B y uno el C, o sea, que son en total siete, pero básicamente la lógica es lo dividimos entre uno, 340.000 votos tiene el partido A, entonces el mayor asigna ese, pero para la próxima asignación se tiene que dividir el total entre dos, por eso es que pasa a tener 170.000. Pero como los demás no dividieron porque no tuvieron ese escaño, entonces ahí cuando se mira, ah, bueno, entonces, el que ahora tiene el segundo escaño, el que tiene el valor más alto es el partido B, entonces ahí lo que hacemos es dividirlo de nuevo, o sea, en este caso sería el partido B entre dos y el que pasa a tener más es el partido A, porque después lo demás, si bien no dividieron, tienen un número de votos más bajo, entonces cuando lo vamos viendo en la fila, todavía no llegan a ganar ese escaño. es complejo pero también tiene una lógica bastante después clara que si uno automatiza lo puede tener y de hecho el ejemplo este que lo hago al pasar por los tiempos que tenemos, no sé si se puede dejar a disposición, porque después creo que lo pueden googlear o lo ven en YouTube que el que quiera profundizar y van a ver que es bastante claro. Y me tengo que alejar, paso al sign-lag-in que básicamente es decir, es muy parecido al sistema anterior, esto que decía el que le aplicamos el divisor, pero en vez de ser dividimos entre uno, entre dos, entre tres, divide entre números impares, es como la gran diferencia, lo va dividiendo entre uno, entre tres, entre cinco, entre siete, etc. Y lo que vemos es que ya tiene una mayor proporcionalidad, porque si veíamos el anterior, si no me equivoco eran tres, tres y uno, ahora esta diferencia matemática ya genera que el partido A tiene tres, pero el partido B tiene dos escaños y el partido C tiene uno. Entonces, acá lo que vemos es el porcentaje de votos que tenían y el porcentaje de escaños. Entonces, no sé si llegan a ver, pero, por ejemplo, el B pasa a tener una representación un poco menor y el C también, tiene un poco menor, pero el D pasa a estar representado que con la anterior fórmula no estaba. Esto es importantísimo porque cuando se discuten los distintos sistemas políticos, estoy pensando ahora en el español, que en su momento ciudadanos y el y Podemos discutían este tipo de cuestiones porque querían una reforma electoral y claro, un partido chico como que lo que va a procurar es una fórmula electoral que genere mayor proporcionalidad porque le da mayor probabilidad de poder acceder a un parlamento. Digo porque esa es como la traducción de esto, o sea, el debate que se genera atrás de este tipo de fórmulas. Y después el modelo GERN que es un poco distinto porque acá básicamente son coeficientes, o sea, como seríamos con el ejemplo de 7 escaños, entonces, el número total de votos, que acá en este ejemplo hipotético son 850.000, se divide entre 7, eso da que cada escaño costaría 121.428 votos, entonces, básicamente, para hacer un número bien simple, el total de votos esta vez, o sea, no es que le aplicamos los divisores, sino que se divide entre lo que vale 1 y como le entra, digamos, 2 veces, o sea, se asigna 2 escaños y queda un resto. Entonces, básicamente, se ve cuántas veces entran los escaños para cada partido, cuántos se obtienen en primer término, y después, según los restos, es como la misma lógica de que vamos viendo el resto mayor, acá dividimos entre 2 y le sobran estos votos, acá le quedan 2, le sobran estos votos, así sucesivamente, después se comparan y, como acá sigue siendo mayor, obtiene otro escaño y después miramos el siguiente que tiene un resto mayor, es el partido D, porque no tuvo la primera, entonces mantiene el mismo número de votos y pasa a tener un escaño. Ahora, ¿qué es lo que está bueno sacar el limpio de esto? Simplemente que, si ven la distribución de los 7 escaños, o sea, ahora tenemos 3, 2, 1 y 1, o sea, comparado con el primer modelo, con este, con el don clásico, hay una mayor representación, o sea, se parece más a lo segundo que vimos, el Zaylagué, pero, esto simplemente para que, la idea que pueda retener es de que la fórmula electoral no es neutral respecto a cómo convierte los votos en escaños y unos son más proporcionales y otros sistemas menos proporcionales. Eso es un poco como lo que está bueno sacar el limpio de esto y después queda a disposición. La magnitud de la circunscripción, que es el otro punto, refiere a la cantidad de cargos en disputa en un determinado distrito electoral. Es decir, lo conocemos acá en el, José Garchito, que va a hablar de caso uruguayo, pero no es lo mismo, el distrito electoral de Montevideo, 40 y algo de escaños en disputa con, no sé, con flores o con los que tengan 12 escaños en disputa. Entonces, eso también, independientemente de la fórmula electoral que aplica, o sea, la magnitud de la circunscripción cambia mucho, o sea, las probabilidades de obtener ese escaño y, por lo tanto, el comportamiento de los actores políticos. El escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende al dualismo de los partidos y el escrutinio mayoritario de dos vueltas a la representación proporcional tiende al multipartidismo. O sea, esto básicamente es una, o sea, es una, una de las frases de, bueno, en este caso de Duerger, que básicamente lo que nos está diciendo es que, que bueno, que cuando las elecciones son a una sola vuelta, o sea, se tiende a reducir la cantidad de políticos, de actores y competencias, la doble vuelta ya favorece de que haya más candidatos con más posibilidad de acceso, por lo tanto, de que sea mayor el número que sigue compitiendo. y después ya anotaba algo, pero me puede ser igual a una en el caso de la elección presidencial. Claro, este es un poco porque la cantidad, ahí va, la cantidad de las circunscripciones como que tiende a determinar esto de la cantidad de candidatos que vamos a tener. Entonces, si yo tengo un solo cargo en esa circunscripción, seguramente vamos a tener dos personas compitiendo, porque en el tercero y el cuarto van a ver que se igualiza en dos y que compiten. Ahora, la medida en que aumente la magnitud de esa circunscripción, o sea, es lo que posibilita que haya más candidatos de que decían entrar en esa disputa. Y ahí un poco daban los casos como los que mencionaba en el caso del Senado Uruguay, de que es un distrito uninominal y son 30 o el ejemplo este de los diputados en distritos departamentales. Ahora, en cuanto al umbral electoral, ese es como el otro punto. El umbral es la proporción mínima de votos que un partido debe obtener para participar de la distribución de bancas escañas. O sea, muchos sistemas lo que establecen es un umbral que dice, mira, si tú no pasas del 3% el 5% no podés entrar a una competencia después, es como un filtro. Básicamente eso. Entonces, por eso es que lo anoté como un factor importante que algunos sistemas tienen o otros no lo tienen o como dice ahí, se establece en la ley electoral o puede ser por la guía de los hechos. Y ahí ponía de nuevo, si el M, que es la magnitud del distrito, es muy pequeño, o sea, yo te digo, no, yo no pongo un filtro. Si tenés el 3% o el 4% no hay problema, pero si yo te pongo dos cargos en disputa en un distrito, o sea, eso ya va a forzar a que coordinen muchos partidos y traten de, o sea, de competir juntos y un partido pequeño que quiere terciar va a decir, da, pero si son tan pocos cargos mi probabilidad es tan mínima que no, o sea, no me voy a poner a ser de fuerza en una campaña y tratar de educar escaños. Ahora igual lo vamos a ver esto mismo de otra forma, menos aburrida, pero vamos a ver un ejemplo. Y bueno, y por último 4, no sé cómo voy de tiempo, lo que son las consecuencias. Consecuencias, o sea, consecuencias hay muchas, o sea, y bueno, uno va a una clase y nos atormentan dos, tres veces con las consecuencias, pero lo que me interesaba dejar en claro es que acá tomaba Douglas Ray, también otro politólogo, que tiene un libro muy importante sobre las consecuencias justamente de los sistemas electorales como instrumento político que afirma que todos los sistemas electorales sean de mayoría de representación proporcional, operan en forma tal que benefician a los partidos políticos fuertes y perjudican a los débiles. O sea, todos los sistemas electorales tienden a tener como ese sesgo de que castigan a los partidos más chicos. Los sistemas electorales solo varían en el grado en que benefician o perjudican a los partidos políticos, pero no en cuanto a la dirección de la influencia. ¿Qué es esto? Que los tres ejemplos que vimos de fórmula electoral vimos que generaban variaciones en cuanto a la asignación de escaños, pero siempre o sea, tienden a castigar, digamos de esa forma, a los partidos más chicos porque o sea, logran una representación pero siempre, como dice ahí la última frase, desatomizando a los sistemas de partidos legislativos. O sea, es que como que simplifican un poco más, reduce la cantidad de la oferta de partidos que están en disputa. Entonces, lo que dice es que la representación proporcional tan solo alivia la parcialidad de los sistemas electorales de mayoría respecto a los partidos fuertes, pero no elimina ni invierte puesto que todos los sistemas electorales desatomizan a los sistemas de partidos legislativos. Ahora, esto, acá tengo una gráfica de un trabajo que esto es básicamente el número efectivo de partidos en el Parlamento. O sea, es una forma de ver según los lemas que tienen los distintos legisladores tratar de traducirlo con una fórmula a cuántos partidos habría en promedio, o sea, técnicamente es así pero gráficamente creo que ayuda adentro de un parlamento. Entonces, en el caso de Uruguay lo que vemos es yo ahí tomo desde 1984 en adelante pero si lo miráramos para antes de la dictadura la tendencia siempre es al bipartidismo a tener dos partidos representados legisladores de los principales partidos y después con la irrupción del frente amplio se empieza a cambiar pero tenemos la reforma electoral del 96 ahí en el medio tenemos un hecho o sea, como la elección de 2004 o la crisis del 2002 mediante que genera como un cambio muy importante en cuanto a que baja mucho el número promedio es de partidos pero eso tiene que ver con la coyuntura política pero después vemos que el nivel tiende siempre a ir hacia 3 o sea, entonces esto en parte es consecuencia de los sistemas electorales y de esto que decíamos sobre todo de la segunda vuelta o sea, de que a lo que hay en la segunda vuelta o sea, no tiende a haber un bipartidismo porque no hay un solo cargo en disputa estamos hablando a nivel de la presidencia ¿no? no es solo un cargo y dos partidos que compiten hacia allí sino que al sustituir la mayoría simple por un balotage sabemos que pueden ir dos a competir en ese balotage entonces, o sea, eso queda más cómodo como para que la oferta se diversifique un poco más y entonces, o sea, que vuelve a repuntar y hay como una suerte de equilibrio en cuanto al número efectivo de partidos de que tiende a estabilizarse en un sistema más plural de 3 eventualmente de 4 y después lo que decía esto creo que es una forma de mostrar cómo el comportamiento electoral como una regla de balotage puede ser muy distinta a una de mayoría simple o sea, una primera vuelta y punto el ganador ganó o un sistema de doble vuelta donde tenemos el sistema de balotage lo que vemos yo por acá puse los resultados de las departamentales del año 2015 o sea, porque no me dio el tiempo de actualizar para las últimas departamentales pero creo que igual va a estar bueno el ejemplo porque básicamente acá lo que tenemos es un sistema de mayoría simple y en los grafiquitos de torta lo único que importa retener es que básicamente cada grafiquito tiene dos colores o sea, ¿qué quiere decir? el Frente Amplio está en verde el Partido Nacional en azul el Partido Colorado en rojo y después hay un amarillito que es la concertación en Montevideo por eso es que digo que está bueno la departamental 2015 un sistema de mayoría simple lo único que hay que retener de esto es que si ustedes miran tiende a reducir la competencia a dos partidos ese es como un creo que bastante claro ahí una consecuencia de los sistemas electorales sobre el comportamiento de los partidos tanto desde la oferta del partido político el que dice está, compito o no compito por una intendencia pero sé que mis posibilidades o sea al ser de mayoría simple se van a reducir o el propio electorado es el que vota por un partido o por el otro los dos que tienen más probabilidades de acceder a esa intendencia entonces el resultado tiende a ser una torta que se divide en dos colores o sea hay un caso capaz que es un poco distinto que es de pronto el de Rivera y el de Salto pero a su vez vemos que por ejemplo en Salto se vio castigado el partido nacional porque la polarización es entre el partido colorado y el frente amplio en Rivera bueno el partido colorado ya es como el que abarca mucho más todo y Montevideo decía que está bueno porque justamente muestra la coordinación entre los partidos o sea esto decir bueno al final tenemos que unirnos en un mismo lema para tratar de competir porque las probabilidades van a estar para dos que van a estar compitiendo por un cargo de la mayoría simple y entonces esto es bien distinto a una competencia a nivel nacional estas son las nacionales del 2020 de octubre y lo único que importa verlos simplemente más allá de los colores de los departamentos es como los gráficos de torta son bien distintos porque no se dividen entre dos colores sino más que nada entre tres porque claro tenés doble vuelta entonces el partido que dice o coordino con uno para ir juntos contra el otro o no coordino pero el electorado después me dice ah pero vas a votar tal partido pero mirá que hay dos que hay con probabilidad de ganar bueno eso ya no se da tanto ese efecto del sistema electoral justamente por la doble vuelta entre otros factores y entonces vemos que el resultado es bien distinto y creo que está que todos acá que están en política lo perciben cuando llegan las campañas electorales y son los temas que muchas veces están en discusión así que está eso es todo muchas gracias muy bien la verdad que esto no es sencillo para los que estamos habituados a eso los temas son por ejemplo yo voy a poner un ejemplo en las elecciones nacionales como ustedes ven como explicó él muy bien el sistema don la verdad o sea que se pica un cociente el primero va acá después se divide cuánto paga por el segundo cuánto paga por el segundo ¿no? se divide por dos el primero y a ver si si le gana el otro tal es que en las elecciones de Peñarol no es así no tenemos un sistema puro ¿no? no tenemos un sistema puro es decir el que no llegó a una banca de las 15 de las 20 no corre más ¿no? entonces son las correcciones de los sistemas ¿no? que es muy muy importante por el otro tema que es el de la gobernabilidad porque todo esto ¿para qué? para gobernabilidad lo que va a hablar ahora José ¿no? porque si la democracia es aritmética como decía Aristóteles ¿no? no hay duda termina siendo aritmética pero una elección no es una tomografía de la opinión pública es un acto de gobierno entonces ¿cómo se traduce en toda esa multitud de gente luego de un modo que sea representativo como lo señaló muy bien y que además es eficiente que funcione el sistema ¿no? porque vuelvo a decir no es una esto no es una encuesta en el que estamos averiguando a ver qué opinan los uruguayos no, no no es solo eso es un acto de gobierno que es muy importante bueno José todos juntos bueno muy bien buen día un gusto me habita bueno a mí me ha tocado luego esta parte teórica digamos del tema el sistema uruguayo al sistema uruguayo y en ese sentido me gustaría empezar por el final para que retengan tres ideas que son las que son transversales a lo que voy a exponer son tres confusiones la primera es que la historia político-electoral uruguaya es muy rica tenemos una historia riquísima en materia electoral que arranca incluso antes de la independencia en 1830 y que en buena medida explica la evolución política del Uruguay que es tan distinta a otros países de la región la segunda idea que creo que retengan es también la singularidad del sistema uruguayo en realidad todo sistema electoral es singular porque se adapta a una realidad política porque como decía Alejandro las normas electorales no son inocuas o sea tienen un impacto directo en la representación y sobre todo en la gobernabilidad responden a los intereses políticos de los partidos políticos de los colectivos ciudadanos y también la historia la evolución histórica de cada país o sea que no es que Uruguay sea el único caso de singularidad pero Uruguay es particularmente original en el sentido de que si bien históricamente tomó en muy temprano desarrollo las ideas más modernas a propósito de la representación de los sistemas electorales las adaptó a la gloria uruguaya y sobre todo las combinó de una manera muy original Uruguay es un país que tiene una muy arraigada por ejemplo tradición presidencialista Valle no pudo con eso porque pese a todo su peso político y la importante campaña que llevó adelante para proponer el colegiado no pudo concretarlo y aún cuando la experiencia del gobierno colegiado entre el año 52 y el año 66 bueno fue una excepción que en realidad no cambió tampoco la dinámica política porque Uruguay es un país esencialmente presidencial hoy tenemos un presidencialismo atenuado con todas esas cosas que se comentan pero nos viene de larga esa tendencia y sin embargo tenemos también un sistema de representación proporcional que en nuestro caso se llama integral una frase que no se ha definido en ningún lado pero que dice algo ¿verdad? que surgió vamos a ver en 1918 y esa combinación de presidencialismo con proporcionalidad no es común en general los regímenes presidencialistas son más bien mayoritarios los regímenes proporcionales son más bien parlamentaristas Uruguay es un sistema presidencial con proporcionalidad y lo tercero que quiero que retengan es que nuestro sistema político electoral tiene mucha estabilidad ustedes lo van a ver en realidad uno podría decir que tuvimos tres grandes etapas en 200 años tuvimos una etapa mayoritaria y luego una etapa de representación de la minoría y después una etapa de proporcionalidad básicamente en 200 años podemos resumir en eso ahora lo vamos a ver y las normas electorales que actualmente nos rigen están por cumplir 100 años eso tampoco es común en general los países suelen adaptar su normativa procurando salvar obstáculos u objeciones que se presentan en elección tras elección Uruguay ha llegado un consenso muy firme en cuanto a que su sistema electoral está basado en las leyes del año 24 y 25 y eso también entonces habla de me parece que es el tercer elemento que quiero que retenga y también para terminar esta parte introductoria decirles dos cosas me parece que esto se explica por dos razones fundamentales una por ese sentido de la institucionalidad nosotros tenemos una idea del siglo XIX como un siglo de revoluciones y de gobiernos que no terminaban su mandato y demás pero si uno lo mira con mayor entretenimiento va a ver que todos nuestros dirigentes políticos siempre buscaron la legitimidad del voto se podrá discutir si esas elecciones limpieza esas elecciones obviamente con prácticas mañosas y hasta fraudulentas pero todos nuestros dirigentes buscaron la legitimidad que surge del voto y aquellos que no obtuvieron esa legitimidad no asumieron para sí la denominación de presidente de la república Renancio Flores por ejemplo fue presidente en los años 50 porque el triunvirato luego el triunvirato pero cuando el principal mandato que tuvo que fue entre 1865 y 68 como fue producto de una revolución él no asumió para sí el nombre de presidente era el gobernador provisorio renomó a la torre la torre cuando el cuartelazo que da en el año 76 también fue gobernador provisorio después hizo elegir presidente constitucional duró un año porque los gobernadores uruguayos éramos ingobernables que el problema era que no se adaptó naturalmente a las reglas del juego democrático y renunció al año de haber sido electo presidente constitucional pero mientras no tuvo esa legitimidad fue gobernador provisorio esto me parece bien importante porque habla de ese sentido de la institucionalidad y esa búsqueda de la legitimidad a partir de la elección y del voto y lo segundo que quiero destacar es que durante todos estos 200 años de historia es la permanente presencia de los partidos políticos uruguay es una democracia de partidos es una cosa extraña porque la constitución de 1830 una constitución liberal propia de su época en ningún lado los reconoce pero sin embargo los bandos ya existían el bando de la ribera y el bando de la valleja después lo hereda Oribe en el año 36 y ese bando de Oribe en los años 70 pasa a ser el partido nacional el partido colorado el bando colorado siempre fue colorado hasta ahora pero la importancia de los partidos políticos y que seamos una democracia de partidos creo que también habla explica esa estabilidad y sobre todo que esos partidos se sentaron a negociar cosa que tampoco es común lo vemos en situaciones cercanas hasta hoy en día en Uruguay se acuerdan y los pactos se respetan y se ponen reglas por ejemplo una regla que tiene Uruguay es que las normas electorales se necesitan dos tasos de votos de cada cámara para ser aprobadas y eso naturalmente implica acuerdos si no hay acuerdos no hay cambio eso también apunta a la estabilidad esto a modo de resumen inicial que es lo que vamos a desarrollar ahora lo que voy a desarrollar ahora en esta presentación brevemente acá pongo algunos hitos fundamentales de la evolución del sistema electoral uruguayo el primer tema fue la constitución de 1830 la que más tiempo tuvo en vigencia en el país de 1918 estableció un sistema de bueno una democracia republicana y representativa de gobierno de sistema mayoritario como digo no se reconocieron los partidos políticos era una democracia de los ciudadanos que elegían a sistema mayoritario ¿verdad? el que ganaba se llevaba a la vaca independientemente de la diferencia que tuviera que la que lo siguiera y de hecho esto se plasmó incluso en una ley que se sancionó antes del 18 de julio de 1830 la ley electoral del 1 de abril de 1830 esa ley básicamente estuvo vigente durante todo el siglo XIX con innumerables modificaciones porque se modificó pero estuvo vigente hasta 1898 y se consagró el sistema mayoritario como les digo es parte de esa reja historia que está en los debates periodísticos en los debates parlamentarios en las plataformas o en las proclamas de las revoluciones y que bueno que las llevarán adelante personajones de la talla de Agustino Gémenes de Arechaga Francisco Bausá José Spalter Gonzalo Ramírez bueno gente que realmente estaba muy pendiente de las cosas que iban surgiendo en Europa y las pretendían traer acá y las discutían para implementar en el caso uruguayo pero bueno en 1887 y lo señalo porque surgen las juntas electorales aún existentes las juntas electorales surgen en 1887 y fue el primer reconocimiento indirecto si se quiere de los partidos políticos porque su integración siempre fue directamente de los partidos políticos llegamos a 1918 ahí este un detalle interesante el sistema de 1830 era un sistema electoral masculino obviamente y censitario para tener derecho a votos se requería cierto capital instrucción cierta instrucción en el año 18 pasamos a un sistema de sufragio universal masculino votan los analfabetos pueden votar aquellos que aún no tengan capital previo la posibilidad del voto femenino que delegó a la ley y consagra la proporcionalidad representación proporcional integral ahí surge este concepto esa palabrita mágica que fue muy discutida en los años 24 y 25 cuando se sancionaron las leyes electorales que implementaron la reforma del 18 y que eso ahora sacó totalmente en origen y ahora vamos a hablar de eso 24 y 25 la ley de registro cívico nacional por supuesto que antes había registro cívico el sistema anterior era que para cada elección se empadronaban los ciudadanos había que registrarse para poder votar por supuesto el voto era público luego en el año 98 la ley es la que le referí se crea un registro cívico permanente pero ese registro cívico tiene dos particularidades que fueron muy novedosas en su tiempo y que le daban otras garantías y es que se introdujo la fotografía y la huella de actividad antiguamente era simplemente el nombre y la firma de la persona el contrato personal pero naturalmente era muy fácil de sustituir a esa persona al momento de emitir el voto en 1925 las dos leyes de elecciones que con modificaciones son las que actualmente nos rigen en el año 32 se sanciona el voto femenino pero la mujer por primera de vota en 1938 en el 33 golpe de estado en el 34 hay una convocatoria una elección constituyente pero ahí no estaba prevista la ley no votó la mujer votó por primera vez en el 38 en el año 97 es nuestra última reforma constitucional introdujo importantes cambios en el caso del sistema electoral por ejemplo eliminó el doble voto simultáneo para la presidencia solo para la presidencia el doble voto simultáneo se sigue viviendo y coleando en el sistema electoral uruguayo introdujo el doble de vuelta el doble voto y previo la descentralización municipal es el tercer nivel de gobierno que se concreta finalmente a partir de 1910 ya llevamos tres elecciones entonces de municipios a ver si tú podés cambiarlo ahí está acá lo que las etapas que yo les decía ¿verdad? entre 1830 y 1898 sistema de representación mayoritario a partir de 1898 y hasta 1918 el sistema de representación de minoría no había proporcionalidad pero sí había una representación de la primera minoría de hecho básicamente el sistema era que dos tercios le correspondían al lema mayoritario y un tercio a la primera minoría se votaba por lo que se llamaba el sistema de lista incompleta o sea la gente votaba por todos los cargos en disputa pero a la hora del escrutinio solo se tenían en cuenta en el lema mayoritario los dos tercios candidatos primeros y el otro tercio ya se reservaba para el partido que siguiera el número de votos en 1910 se introduce el doble voto simultáneo que está vigente como dije hasta hoy salvo para la presidencia de la república y esto fue bien importante porque creo que es lo que explica también la estabilidad de nuestro sistema político nuestro sistema de partidos que durante muchos años fue bipartidario de los dos partidos después hay varios más pero en realidad este sistema de todos los votos simultáneos lo que lo permitió a través de la fraccionalización de los partidos y eso hizo que las diferentes corrientes de opinión pudieran cobijarse bajo un mismo lema y sumar sus votos y competir internamente dentro del lema en competencia con el otro y eso es un elemento que también habla de esta estabilidad de los partidos políticos de los guayos que por supuesto es singular del mundo es un partido casi que bicentenarios y como les digo en 1918 surge el sistema de representación proporcional y acá viene un detalle bien interesante al que se refirió hay muchos sistemas muchos métodos para consagrar la proporcionalidad todos son temas matemáticos él se refirió a dos o tres en Uruguay se aplicaron dos el GER o ARE que es el de mayores restos que se aplicó en la ley en las elecciones del año 22 19 y 22 y a partir del 24 el TON ahora sí puedo después más adelante voy a decirme cuál fue el cambio y por qué lo agotó pero es cierto que el de hoy tuvimos aplicamos dos el GER que el de hoy no le dieron para la mejor y por si el de hoy y por su y por su y y y y y y y y es Esa es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 32 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. La obligatoriedad es un grupo de los Quineto, no es un grupo de las familias, no es un grupo de las familias. En el año 33 se sanó que la obligatoriedad es un grupo de las familias. Y ya ha habido conflictos, hay que ser vehículos. que es el tiempo por lo tanto cuando habíamos todos los adversarios los adversarios los adversarios intentan socavar la guerra y hoy por hoy tenemos para nosotros la reina bella que es muy importante también pero vamos a decir porque quiero contar hoy por hoy se van hablando con la importancia que la gente cuando hablamos de la gente de la educación hablamos de la educación de la educación de la educación de la educación ¿Cuál es el tema de la organización? 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 La rotación de todos los ciudadanos, las mesas, las camas, las diferencias de los ciudadanos, las mesas, las camas, las diferencias de todos los ciudadanos. La rotación de todas las camas, los ciudadanos, las camas, las diferencias de los ciudadanos, las camas, las diferencias de los ciudadanos, las diferencias de los ciudadanos. Yo lo veo muy importante. Yo lo veo muy importante. No es común. También hay un reclamo que en marzo 2004, por supuesto, hay una diferencia con el documento, hay un formulario que pretende tener las que ya no lo hacemos. Y cuando lo hagan los indicadores, por ejemplo, en que nadie cree que el presupuesto es fundamental en el trabajo de la sociedad arbitrariamente. Pero eso no es así, hay que diferenciar, no es así, 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 no es así. Cuestiones que tienen que decir, bueno, yo tengo que ser una parte más de las decisiones como si no es ser elegido por la ciudadanía, porque si no es así de eso, se sustituye una parte por el otro, una parte de los ciudadanos electorales. De todos estos elementos, sustituyen a todos los otros ciudadanos. Aquí está con tres, los investigatos son fundamentales. No, ¿para qué? Para los investigatos son fundamentales. Lo que no es fundamental y lo que es antinoculario son las oportunidades ciudadanas que tienen que ser dirigentes, que están cambiando grupos y educadores. Onde está el nuevo interior de correnta un punto de la ciudad, que no son los investigadores, que no son los investigadores. El tercer elemento, que practican la discusión hacia la polarización de la humanidad, como un grupo de muchas formas, o sea, no en ese dos maneras. Por ejemplo, hay gente, que no son los investigadores, colaborando con los hombres. Hay fines que importen, no podemos pensar, por ejemplo, hay tres elementos de las personas, que no podemos decir, 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 no podemos decir. Gracias. 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 Bueno, sí. SZA. No importa. Pasiás, no, pero eso no es una cosa de tomar ¿qué hacen ustedes? ¿en la época de la Constitución? ¿en la época de Varela? 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 Y eso es lo que nos da la realidad y nos da la realidad. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Y luego las que restan se hacen por los cocientes decrecientes. Entonces, la fórmula sencilla y abreviada que se utiliza es se toma el número de votos a los partidos y se dividen por los cargos obtenidos más uno. Y ahí se ve quién es el que presenciar una lista de cocientes que se ordenan decrecientemente y se van adjudicando a las bancas hasta llegar al tránsito. Luego a la interna de cada partido lo mismo se hace con los sublemos. Todas estas operaciones están a cargo de la Corte Electoral. La de Diputados es la más compleja y tiene más actores. Y básicamente tiene cuatro etapas. Una previa a las elecciones y tres posteriores. La previa a las elecciones es la asignación previa de bancas. Como dijimos, las bancas de diputados son 99. Como dijimos a Paz, no lo dijimos, pero está en la Constitución. Se prevé que haya un mínimo de dos diputados por departamento. Esto es importante porque si nos atenemos simplemente a la cantidad de votos que hay en departamentos que no tendrían diputados. Flores, por ejemplo, no tendría jamás un diputado y algún departamento capaz que tendría uno. Pero había varios departamentos sin diputados. Esto que establece la Constitución de que haya un mínimo que también es otra particularidad del sistema uruguayo porque se altera un poco esto de la proporcionalidad. Pero en realidad se da temperado por lo que habría hoy también la representación política. Se tienen en cuenta los votos de todo el país. En definitiva el partido tiene la misma cantidad de votos. Entonces el tema es dónde los saca su diputado. Entonces la asignación de privada de bancas es una etapa previa que realiza la Corte Electoral y que tiene una particularidad que es el concepto de la relación matemática. La relación matemática es lo que hace que los grandes departamentos no se terminen quedando con todas las bancas. Y básicamente lo que dice esa relación matemática es que cuando un departamento obtuvo un número de bancas igual o mayor a la relación entre el cociente de representación y la cantidad de votantes del departamento ya se deja de tener en cuenta. Entonces básicamente esto es como es. La cantidad de votantes a nivel del país se divide entre 99 y obtenemos el cociente de representación. Y ahí se empiezan a asignar como se asignaban recién los senadores. Pero en un momento se hace esta relación matemática. Entonces, lo que le acabo de decir, ¿con qué objeto? Por ejemplo, para que Montevideo no se lleve toda la banca. ¿Por qué? Montevideo tiene más de un millón de habilitados y hay departamentos que capaz que tienen 60.000. Entonces naturalmente siempre Montevideo va a tener cocientes de crecientes mayores que los que puede ofrecer ese departamento. Y entonces eso terminaría con que Montevideo tendría 70 bancas y las 99. Entonces, para evitar eso, está esto de la relación matemática que asigna las bancas previamente y encima todavía la obligación constitucional de que por lo menos dos bancas, cada departamento tenga dos bancas. Pasada la elección, como digo, hay tres etapas. La primera está a cargo de las juntas electorales porque son ellas las que adjudican las bancas por cociente entero. Toman los votos de los partidos en el departamento, los dividen por la cantidad de bancas que les corresponde al departamento según la asignación previa, ahí obtienen un cociente y los partidos que paguen ese cociente se llevan la banca. Y luego todo pasa a la Corte Electoral que realiza lo que conocemos coloquialmente porque no está escrito en ningún lado como tercer escutín. Que ahí tiene dos etapas fundamentalmente la Corte. Lo primero que hace la Corte es determinar en función de los votos, de los lemas en todo el país, cuántas bancas le corresponden a cada partido. Por esto de que priorizamos la representación política. Entonces ya sabemos que a este partido tiene tantas bancas. Las juntas le adjudicaron tantos menos, tantos menos. O sea que bueno, hay una diferencia que tenemos que asignar. ¿Cómo? Primero, atendiendo el artículo 88 de la Constitución, aquellos departamentos que tengan una o ninguna banca, dejamos... Perdón. Primero se determina el número de bancas, después se determinan los cocientes decrecientes en los partidos políticos y se ordenan. Generalmente, por cocientes enteros, se adjudican 60 bancas desde la 99. El resto se van adjudicando, se hace toda la lista de cocientes decrecientes y primero se priorizan los departamentos que no tuvieron bancas o que tuvieron una sola banca. Y ahí se le otorgan los partidos que en esos departamentos ofrezcan mayor cociencia. Y luego, se siguen adjudicando por cocientes decrecientes a cada departamento. Con la limitación famosa que se termina en eso de las bancas que vuelan de un departamento a otro, ¿verdad? Que es cuando... Esto es complejo. Pero cuando un departamento ya agotó sus bancas o cuando un lema ya obtuvo el total de bancas que le corresponde, ya no se tiene en cuenta. Pero qué pasa, si a un departamento le corresponde una banca todavía y en el departamento que tiene banca, que hay bancas libres, ofrece un menor cociente que en otro departamento donde ya no hay banca, pues ya se adjudicaron todas las bancas de la asignación previa. Bueno, si en ese departamento ofrece un mayor cociente, esa banca, un desequilibre que queda en ese departamento, se proclama el candidato del departamento donde ese partido paga más por esa banca. Entonces, por eso algunos departamentos, en definitiva, si uno compara la asignación previa de banca con la asignación definitiva de las bancas, hay diferencias por este fenómeno. Básicamente, no la quiero complicar más, la dejo por acá y por supuesto quedo abierto a la pregunta que me formule. Gracias. Gracias. Acá hay dos preguntas hiper técnicas para José y esta también debe ser hiper técnica para José. No, hay una que es para mí. Sí. Sí, porque esta última es para mí. Porque dice que si se justifica tener dos cámaras y 130 alquiladores. No, o sea, alubia el número. Bueno, yo mientras José va digiriendo esas preguntas hiper técnicas, quiero hacer dos comentaritos. Uno, la diferencia que hay entre los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentaristas. Europa es parlamentarista. Hay un rey o un Inglaterra que es la marca o un presidente en Italia y en Francia. Y abajo están los parlamentarios. ¿Por qué parlamentaristas? Porque el parlamento es quien designa indirectamente al primer ministro a quien lo puede voltear en cualquier momento. Italia a cada rato como se usaba. Italia a cada rato. Esa es la diferencia con los presidencialistas, en los cuales el presidente no cae nunca, salvo cuyo político. Entonces, eso es muy distinto. por esa razón juega mucho lo que han explicado ella. Parlamentarismo con representación proporcional y tal, no hay nunca gobierno. Se fraccionan, ahora había un primer ministro muy bueno, pero se aburrieron los cinco partidos que lo apoyaban, se dieron vuelta para afuera de alguien. Se acabó Supermario. ¿No? Y ahora andan en la vuelta para ver otras cosas. Entonces, es muy importante. El sistema inglés es exactamente lo opuesto. No hay proporción. Se dividen las circuncriciones y ahí hay que ganar para la cámara. Con lo cual se privilegia enormemente, como explicaba ayer recién, a los partidos mayoritarios. Los minoritarios sufren. El Partido Liberal inglés como también el Partido Liberal Alemán sufrió mucho esa situación. El inglés es mucho más. Sacaba 20% a veces llegó a sacar el Partido Liberal y después tenía dos banquitas porque seguro no ganaba ninguna circuncrición. No ganaba nunca. Entraba a veces segundo pero olvidaste. Entonces, eso es muy, muy importante. Lo del número. Siempre se discute por qué tanta gente por qué... Bueno, primero, lo del costo es delenable. ¿No? Porque nadie ha dicho que la democracia tiene que ser barata. ¿Sabes? ¿No? La democracia tiene que ser buena ni barata ni cara. De calidad. En el conjunto de un presupuesto nacional entre tener 70 diputados o 99 no cambia nada. Nada de nada. Cero, 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 nada. Quiere decir que lo que importa es tener un sistema lo más representativo posible. Porque si vamos a un sistema más chico, bueno, ya va a haber representativo. Tenemos que cambiar todo el sistema. Por eso mismo ahora, como explicaba José recién, hay un mínimo de dos parlamentarios. entonces, el tema es hasta dónde se representa todo el país o hasta dónde no. O hasta dónde no. Porque si vamos a un parlamento mucho más chico, bueno, va a haber cada vez menos representación del conjunto del país. Naturalmente, esto es convencional. No hay regla mágica. ¿No? No hay regla mágica. Pero vuelvo a decir, yo creo que Uruguay tiene un sistema. En su tiempo tuvimos 123 diputados, ¿no? Llegamos a tener 123 diputados en cierto momento. Hoy tenemos 99. Y está representado todo el país. Dos departamentos, creo que Flores y La Valleja, hoy no tendrían dos representantes, creo que Flores ninguno y La Valleja, pues, el Rúmpar Luzú. Quiere decir que esto es muy, 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 muy relevante a esos efectos. Y vuelvo a decir, como recién le decía, la estabilidad del sistema es muy importante. Ahora, ¿por qué la proporcionalidad en el sistema presidencialista tiene más sentido? Bueno, porque es presidencialista. El presidente no cae nunca y en consecuencia la proporcionalidad es para que haya un espectro más amplio del país que controla el presidente. que la labor del Parlamento no es solo el gilado, es también. Y ahora quiero terminar con un tema que lo político da para toda la vida en esta materia. Yo estuve, yo estuve en el 67, estuve en el 96, y todo esto. Podemos seguir toda la vida discutiendo este tema. Quiero agregar una sola cosa, que eso es la doble vuelta. ¿Por qué fuimos a la doble vuelta? Porque, ¿qué había pasado con el sistema uruguayo? De un bipartidismo clásico habíamos sido un sistema de fragmentación. Y entonces, eso generaba, digamos, un presidente con una representatividad discutida. Ya no era el sistema colorado-blanco, había aparecido el Frente Amplio. Las democracias por tercios se hacen difíciles, sobre todo para el tercero, como hemos sido nosotros en los últimos tiempos, ¿no verdad? O el Partido Liberal en Alemania. Entonces, la idea fue esa. Hay quienes dicen, no, no, esto era para impedir que el Frente Amplio gane. No. Era para impedir que el presidente saliera con un 30%, o con un 29%. No, entonces, porque si ahora hubiera habido el tema coalición, ¿no? Nuestro presidente de la calle entraba con un 29%. Bueno, la representación muy débil. Entonces, la doble vuelta le da una estatura. Aunque el parlamento ya está congelado y represente la variedad, el presidente lo eligió la mitad más uno del otro. Es otra cosa. Es otro presidente. No, entonces, ese fue el sentido. Que la primera elección parecía que podía ser que esto fuera contra el Frente. No, no era contra el Frente. Era a favor de la gobernabilidad del país que es lo que nos importaba. Así que, bueno, yo dejo por acá y le das las preguntas que no me voy a hacer la pregunta. Acá tengo dos. Una de las combinadas. ¿Verdad? Esa es la otra. A ver, una de las consultas que tenemos es quisiera conocer su opinión general sobre el concepto de la obligatoriedad del voto. Ajá, buen tema. Y si impacto en la representatividad. También saber si un cambio en ese sentido, nada más de la parte de la presidencia, implicaría revisar el sistema de adjudicación de bancas. Muchas gracias. Bueno, respecto a la obligatoriedad del voto, bueno, ahí, si soy franco, no tengo una... si me la tengo que jugar por una postura, o sea, creo que tiendo a ir por la obligatoriedad. Si bien por un lado digo, bueno, está buena también la libertad del ciudadano, de, bueno, de querer participar o no, creo que hoy en día, sobre todo, claro, que no tengo el sesgo ese de pensar hoy en día la obligatoriedad, acá me voy a meter sin entrar en algo técnico, creo que la obligatoriedad en un sentido republicano nos lleva a todos a tener que involucrarnos y en ese todos creo que gana lo que se llama el votante medio, el votante promedio, o sea, el que no es un extremista de, o sea, sea, que hablemos de izquierdas, derechas o de, o en base a algunos temas particulares. En cambio, cuando no hay una obligatoriedad, creo que, y ahí entro en este sentido de la representación, queda muy sobre representado los grupos, sectores que están más al pendiente porque tienen una movilización ideológica mucho mayor y por lo tanto tienen como ese incentivo allá a participar. Que esto no, o sea, no digo que sea algo malo, porque de hecho que todos nos involucremos y sin tener una obligatoriedad estemos motivados a participar de la democracia, de las elecciones y del proceso de gobierno, o sea, creo que está bueno. Pero, o sea, pensando a la luz de lo que vivimos hoy en los sistemas de democracia representativa, creo, no sé, tengo esa impresión de que le va mejor a los países que tienen esta obligatoriedad y que lleva a que todo se deriva siempre con una mayor moderación en lo que es a los partidos políticos y hoy en día más que de partidos, los líderes, porque estamos en momentos donde como que emerge mucho más la personalidad, la impronta del líder, del carisma, la capacidad de comunicación que tiene. Entonces, me parece que eso es algo que por eso también creo que me inclino un poco más por ese lado. Y no sé si quieren agregar algo en el escrito de la doctora. Comparto plenamente tu opinión. Mañana hay un plebiscito en Chile, ¿verdad? Chile derogó la obligatoriedad del voto, que acá quiero hacer un paréntesis, en realidad el voto es obligatorio en Uruguay desde hace 100 años. Lo que desde 1971 se sanciona la remisión del voto. Hay sanciones para que no cumpla. Obligatorio siempre fue, es el concepto del derecho de ver, ¿verdad? Pero en Chile, en 2012, bien digo, siguiendo un poco esa tendencia de por qué tengo que votar y el derecho y no sé qué, no sé cuánto, quitaron la obligatoriedad del voto. Y eso descalabró un poco el sistema. Tomaron otras decisiones que también creo que, por lo que yo decía hoy, en el sentido que facilitaron las candidaturas independientes por fuera de los partidos, todo ese tipo de cosas, ciudadanas, como le llaman, juntando firmas. Que es como decía Saint-Glietti, siempre habla de los cuadros, los cuadros nos obligan. Si yo junto firmas para una elección particular, no tengo ninguna obligación con nadie más que, tal vez con los que firmaron para mi candidatura. Pero todo eso tiende a justamente lo que él decía, a que se sobre-representen los extremos, que son los más movilizados. Y lo que puede pasar mañana en Chile, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, es que una constituyente que fuera esta con el 70% de los votos a favor de una, más bien, de una tendencia bastante más radical, refundacional, ¿sí? Mañana, en la ratificación que es ahí con voto obligatorio, mañana van a votar todos, probablemente se rechace esa constitución. porque no representa efectivamente la opinión general. Entonces, yo creo que la democracia, así como no tiene por qué ser barata, implica que todos nos involucremos, en mayor o en menor medida. Lo mínimo, lo mínimo, votar. A nadie se nos pide que militemos, que dediquemos horas, que vayamos a asambleas, que integremos a los partidarios, pero lo mínimo es votar. Un día, cada tanto tiempo, y opinar a propósito de quiénes nos van a representar. Creo que eso también contribuye a la estabilidad de los sistemas. Muy bien. Muy bien. La segunda pregunta de la NIS es, ¿qué cambios significativos prevé en el sistema electoral por la informática? Esto creo que tiene que ver con el voto electrónico, ¿no? Sí, creo que tenía que ver con el voto electrónico, Antonio me lo había acercado. ¿No? Ah, bien, ahí está. Por el general, en general, no por el voto electrónico. Ah, en general. O sea, utilizamos sistemas informáticos. Bueno, yo, que soy funcionario público y generalmente me toca trabajar en las mesas electorales, creo que la introducción acá, José lo tiene claro, la introducción informática en nuestro proceso de votación es ganar, ganar hasta ahora. A mí, o sea, trabajo en comisiones electorales, municipios y funcionarios públicos, o sea, y esto de tener que tener la ceibalita, poder ingresar los datos, de que ya nos viene todo y en la tablet le vamos, o sea, no sé, creo que nos da como muchos mayores garantías, bueno, favorece esto de que rápidamente se tiene, se tiene por lo menos un primer pantallazo del resultado electoral, creo que salgo en las primarias que son una ingeniería ahí brutal, pero creo que ahí genera todo un avance. Ahora, después, el punto ya de ir hacia un sistema de voto electrónico, no sé, yo por mi experiencia, si bien nos quedamos a veces a largas horas, tipo 10 y media de la noche, con los escrutinios primarios, todo, o sea, me parece que, o sea, con el recuento de los votos ahí en la mesa, me parece que da las garantías suficientes de mantener el sistema que tenemos, entonces, yo la verdad no lo veo como una necesidad avanzar ya directamente a un sistema de voto electrónico. Sí, yo, sobre este tema, dos cosas, lo primero que hace la Corte, lo que ha hecho la Corte Electoral a partir del sitio electoral del 2014, ya da un buen antecedente, pero sobre todo a partir del 2019, fue introducir tecnología al sistema vigente, la Corte Electoral tiene que seguirse las leyes electorales, nosotros no podíamos hacer nada distinto de lo que abarcan las leyes, lo que se introdujo es tecnología para la transmisión rápida de los resultados, para la informatización de las saltas, en realidad hacemos las saltas papel y todo lo demás, pero bueno, la informática nos evita, por ejemplo, cargar esos datos a posteriori, ya lo hace, hace en cada mesa en la misma noche de la elección, o sea, se ha introducido tecnología para facilitar la tarea y para llevar la información más rápidamente a la ciudadanía, nada más que eso. cosa distinta es votar el voto electrónico, eso sí implica un cambio ilegal, que por supuesto requiere dos tercios por lo que vimos, un acuerdo político, e implicaría, en mi opinión, un cambio de la cultura política, porque hoy todo el sistema, como yo dije, la mesa es una democracia de partidos y los partidos hoy son los dueños del sistema, a través de los delegados, sobre todo, antiguamente ustedes estaban hasta el 71 y los miembros de mesa eran designados por los partidos políticos, eran militantes que integraban las comisiones receptoras de votos. En el año 80, el Instituto Constitucional estaba suspendida la actividad partidaria y la dictadura y puso que fueron funcionarios públicos que integraran las comisiones receptoras de votos. El sistema funcionó y es el que se aplica hasta actualmente. Con mucho éxito, porque en otros países la integración con voluntarios es un lío, ¿no? Uno llega, hay circunstancias, mesas que abren a la mediodía porque la gente, como aparte está previsto que el primero en la fila sea convocado en caso de que no esté integrada la mesa, nadie quiere ir a votar temprano por la duda que lo convoquen a integrar la mesa. Entonces eso retrasa enormemente toda la elección que es un lío más, pagan en algunos países y ni así logra llenar en tiempo y forma la integración de las mesas. En Uruguay con el sistema de los funcionarios públicos lo venimos haciendo bien, no tenemos problema. ¿Es el más honesto? No sé si es el más honesto, funciona. Yo digo, ¿cuál es el mejor sistema electoral? En aquel en el que la gente confía. Entonces, y ahí está el punto del voto electrónico. Pero en última, vamos a tener que confiar en el algoritmo. Nuestros delegados partidarios ya no van a poder controlar nada porque en definitiva está todo dentro de la maquinita y en definitiva eso va a requerir autoridades informáticas. Y no hablemos de los costos que tiene el trabajo. Porque el software es costoso, la infraestructura es costosa, la ingeniería. entonces, José, tanto es importante la garantía, tanto es importante la garantía, que quienes están impugnando hoy elecciones en grandes países, Brasil, Estados Unidos, ese es el argumento que está haciendo Bolsonaro. Y quiere que entre el sistema de computación del ejército lo dice que le maniobran la computadora. Lo mismo dice el tramo. Es decir, el sistema de la ley es lo que quiera, pero es totalmente garantido. Y eso es lo que es. Bueno, para terminar tenemos tres breves preguntas que las contesto rapidito. Es cierto, consultan que la representación proporcional integral en realidad se empezó a aplicar a partir del año 24, no se aplicó en el 18. Es cierto. La constitución del 18, una disposición transitoria, estableció que hasta tanto no se votaron las leyes electorales que finalmente se votaron en 1924 y 1925, se aplicaba la ley de 1915 que sirvió para elegir la Asamblea, la Convención Nacional Constituyente del año 16. Y este, que como dije, era por el sistema de alejar y no preveía el tema este de la representación política, digamos, y el hecho de que, bueno, una banca fuera de un departamento o otro, esto es cierto. Esto es cierto. Eso empieza a partir del 24 porque fue producto de las leyes del 24 y 25 que reglamentaron la constitución del 18. Después hay una pregunta, si un candidato colorado que firme las listas de elecciones nacionales de octubre y noviembre puede ser candidato alcalde por otro partido en las elecciones municipales. sí puede ser porque la reforma del 97 previó el sistema candado que se llama, ¿no? Eso es para evitar los tránsfugas en función del resultado de la interna. Si me fue mal en la interna entonces me voy a otro partido para obtenerlo. Para evitar eso la constitución estableció que el que es candidato en la elección interna de un partido político no puede ser candidato por otro partido dice la constitución en las elecciones nacionales y departamentales. Siguiente. Como las municipales son otra elección distinta si se entiende no está expresamente dicho la limitación en la constitución y por consiguiente prima el principio de libertad y por consiguiente una persona que fue candidato a la interna por un partido político puede ser candidato a concejal alcalde por cualquier otro partido político en la elección municipal de mayo del año civil. lo mismo que una persona que no se presenta a la interna puede ser candidato por un partido en noviembre y por un candidato en la departamental de mayo porque el sistema la prohibición funciona en función de la candidatura de la interna no sé si me expliqué en esto no me expliqué bien y lo último no sé si quiere dejar y lo último es cómo se llega a un intendente por departamento y cómo se modifica y bueno esto en realidad también surge de la constitución de la reforma del 97 que limitó el número de candidaturas a la interna en la selección interna ustedes saben elegimos dos órganos los órganos deliberativos nacionales y los departamentales nacionales que tienen por cometido el candidato único a la presidencia si no fue electo directamente en la primaria en la función interna y nomina también al candidato vicepresidente y los ODD los departamentales que eligen los candidatos a la intendencia y lo que establece la constitución la disposición transitoria es que hasta tanto no se dicte la ley que reglamente esta disposición y no se ha dictado esa ley podrán ser candidatos a la intendencia aquellos candidatos que alcancen el 50% por lo menos el 50% de los votos del ODD y el que supere el 30% del ODD esto implicaría uno podría bueno uno 50 o uno 30 hay dos candidatos la práctica pacífica que ha aceptado la corte es que si hay tres candidatos que superan el 30% los tres pueden ser candidatos y es lo que se viene aplicando o sea que hasta tres candidatos pueden hasta cuándo va a ser esto hasta que no se dicte una ley como dice la constitución que reglamente esta disposición y que cambie este precepto bueno acá vino otra vino del Zoom una pregunta sobre el voto electrónico que ya está arrepentido y por el Zoom también para que vean los misterios actuales desde Chile desde Chile desde Chile desde Chile desde Chile nos consulta a alguien que nos está mirando y que pregunta si existe una relación positiva entre Estados presidencialistas y sistemas electorales mayoritarios etcétera y que si la combinación uruguaya le ha permitido estabilidad del sistema bueno entonces al amigo chileno que nos está reullendo le decimos que sí que sí desgraciadamente cuando la nuestra clásica tradición democrática se desbalanceó no fue por los sistemas políticos sino por lo fue digamos un tiempo histórico de revoluciones un tiempo histórico vinculado a la guerra fría que hizo esa combinación diabólica de guerrilleros marxistas y ejércitos antimarxistas guerra fría Rusia y Estados Unidos ponían la hacían la tensión y los latinoamericanos nos matábamos en nombre de ellos felizmente fue un tiempo histórico tremendo pero es un tiempo histórico que felizmente pasó en nuestro sistema democrático que hizo lo más importante de todo está radiado en la cultura porque como decía el rey la mejor ley es la del hábito bueno yo creo que eso es muy importante muy importante el hábito democrático y la autoridad electoral y acá voy a decir algo muy importante pensemos en el referéndum del 80 en plena dictadura no dice en plena dictadura y a una dictadura dijo bueno ¿quién va a entrar con la corte electoral? y la corte electoral actuó como siempre con los funcionarios de siempre y se eligió siempre y le ganamos por muerte la dictadura creo que eso habla también de lo que es la corte electoral convolgaría y en aquel momento porque aún veía la dictadura quienes estaban a cargo interviniendo eran gente honesta una gente honesta que simplemente respetó lo que los funcionarios fueron haciendo y creo que eso es realmente relevante y acá hay otra pregunta que ya es súper política y la dejamos para después ¿qué hacemos con la coalición? ahora vamos a ver los sanguichitos allí después dos y media nos vamos a llegar a los monitólogos y yo moderaría a los filósofos a la prueba gracias bravo gracias gracias Gracias. 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 Se van a referir a algunos, les voy a explicar quien va a moderar esto, que es la delegada de la Fundación Nauman, Nadia Barroso, que está a la derecha. Dos politólogos van a ser sistema de partido y dos politólogos van a ser sistema de gobierno. Bueno, me voy a referir, antes de presentar a Nadia, simplemente al tema que planteó el doctor Sanguinetti, que es el de la rifa de los libros. Cinco libros van a ser rifados a fin de la última conferencia, que es la próxima. Y cinco van a ser rifados entre los que estén en el Zoom. O sea que eso va a ser al final de la jornada. Esta empieza ahora, la otra empieza a cuatro y media, y en esa vamos a hablar el maestro, Fernando, perdón, el maestro, ¿cómo se llama? Horacio Bernardo, que es profesor de filosofía y quien habla. Entonces, a las seis y media estamos haciendo más o menos la rifa. Bueno, vamos a moderar este doble evento, lo vamos a moderar Nadia Barroso, que representa a la Nauman, y que tiene horarios un poco alemanes. Y ella va a presentar a todos y va a dirigir la cuestión. Por cualquier cosa, va a estar Marcia Crochi y por la o de ella para asistir. Nadia. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy sentada a la derecha, pero soy liberal, Manuel. Yo, chico, bueno. Te sentís incómoda. Vamos a arrancar con el primer panel. Tenemos como invitados a Nicolás Álvarez, que es licenciado en Ciencia Política del UDELAR, tiene un diplomado en Seguridad Internacional, y Virginia Cotiño, que es licenciada en Ciencia Política, profesora en IPA y en UDELAR. Bueno, ambos nos van a hablar de las nociones de Ciencia Política. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a empezar por el concepto de partidos políticos, y después Nicolás va a retomar sistemas de partidos. Vamos a ver algunas nociones básicas del concepto de partido, las funciones, un poco la clasificación, los diferentes partidos o tipos de partidos que han surgido a lo largo de la historia. Bueno, ya arranqué mal, acá no andan. Bueno. Dale, dale, ¿cómo va? ¿Tal? Dale, espero igual. ¿Puedo abrirte la pantalla? No, no. Esa es. Ya están todos acostumbrados. ¿Te trancó? Bueno. Está, cosas que pasan. Les cuento un poco. Los partidos políticos... Bueno, ahora se fue el todo el... Ahí va. Ahora sí. Los partidos son un fenómeno de la modernidad, y surgen sobre todo, empiezan a surgir y a consolidarse a partir de las revoluciones liberales. Estaba con la Revolución Inglesa de 1688, en esa transición de las monarquías absolutas a las monarquías parlamentarias, empiezan a aparecer los primeros partidos. Bien. Son un fenómeno también... Son un fenómeno occidental. Cuando hablamos de las revoluciones liberales, hablamos de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Entonces, contextualizamos a los partidos políticos en el mundo occidental y más o menos en esa transición desde las monarquías a las monarquías a los sistemas parlamentarios. Yo acá les traje un concepto de partidos políticos, que dice, son asociaciones voluntarias que proponen un programa de intervenciones globales y compiten electoralmente por el ejercicio institucional. Para ello se dotan de una organización estable, institucionalizada, por encima de vinculaciones estrictamente personales y relativamente difusas en el territorio donde actúan. Me parece que es un concepto que toma una de las características centrales de que es un partido político. Es una asociación que propone un programa y que busca que ese programa pueda ejecutarse en las instituciones de gobierno. Busca que sus líderes lleguen a ocupar los cargos electos de gobierno. Los partidos se dotan de ideas o de ideologías, vamos a ver que hay partidos que son más ideológicos o más pragmáticos. Hay partidos que son fuertemente institucionalizados, vamos a ver que es el caso de nuestros partidos. Hay partidos con organizaciones internas fuertemente consolidadas y otros con organizaciones un poco más laxas. Pero como yo les decía, este concepto básicamente retoma las características centrales. O sea, ¿para qué existe un partido político? Bueno, para intentar llevar ese programa de gobierno que siempre tiene el partido, llevarlo a cabo a través de las instituciones de gobierno. Y para eso necesita que sus integrantes accedan a los órganos representativos de gobierno. Cuando hablamos de órganos representativos también tenemos que contextualizar históricamente. Yo les decía que los primeros partidos aparecen con las revoluciones liberales, donde esas instituciones representativas empiezan a consolidarse, pero es un proceso que va a llevar siglos en realidad. O sea, cuando aparecen los primeros parlamentos, sobre todo en Inglaterra, no quiere decir que ya en la Inglaterra parlamentaria del siglo XVIII tengamos democracias. Eso es un proceso que va a llevar un tiempo de consolidación. Bueno, el origen y el rol de los partidos, un poco vinculado a esto que yo les estoy diciendo, que siempre hay que contextualizar históricamente, el origen de los partidos está condicionado por variables estructurales, sobre todo en los primeros partidos se originan en los procesos de consolidación de los estados-nación. Si uno mira nuestra historia, la historia de nuestro país, eso es como muy claro. O sea, en esos procesos se generan como grupos, con intereses, con ideas, con valores diferentes, y esos grupos se van conformando como partidos políticos. Y también hay un momento histórico muy importante en el origen de los partidos, que son los cambios en los modelos económicos. Por ejemplo, el pasaje a estructuras industriales, o el desarrollo industrial, son momentos que influyen en qué tipos de partidos se originan. Vieron que cuando uno mira los países, bueno, sin ir más lejos, Latinoamérica, y mira los diferentes sistemas de partidos, los partidos que se han originado, uno puede explicar el por qué en ese país hay esos partidos, en otro país hay otros, mirando su historia, el proceso de formación del Estado, pero también los grandes cambios económicos y sociales que han habido a lo largo de la historia en esos países. O sea, está muy condicionado por estas variables. Y por otro lado, tenemos variables institucionales, como los procesos de ampliación del sufragio y el desarrollo de las instituciones democráticas. Vamos a ver que los procesos de ampliación del sufragio que se van a dar en Europa, sobre todo a fines del siglo XIX, cambian totalmente el tipo de partido, la organización interna de los partidos. O sea, ahí vamos a tener como un importante quiebre en la clasificación de partidos. En esto que les venía diciendo, que todo partido nazi se desarrolla en una situación histórica determinada, depende del tipo de sociedad donde se originan los partidos. Por ejemplo, en sociedades más plurales, donde hay diferencias religiosas, territoriales, es más, digamos, se forman partidos de manera como más sencilla y es más fácil que accedan a representación parlamentaria de manera más temprana. Ese, de repente, es el caso de lo que fue la historia de nuestro país y del Río de la Plata en general. De hecho, hay algunas cuantas teorías en ciencia política que explican esta cuestión de una sociedad plural, integradora, como fue sobre todo la sociedad uruguaya, pre-formación del Estado. Y después tenemos sociedades que han sido modelos más autoritarios, de concentración del poder, donde ahí se hace más lento y más difícil el proceso de aparición de nuevos partidos y son partidos que tienen la característica de ser impulsados desde arriba, que no se forman a instancias de los diferentes grupos de interés de las bases sociales, sino que son impulsados desde el poder político. Esto cuando, al origen del partido, le preexiste una sociedad con rasgos más autoritarios. Vamos a ver una primera tipología de partidos. Yo acá les traigo la de Weber, la de Max Weber, porque es como la, digamos, la original. Es una de las primeras tipologías de partidos políticos que aparecen en la ciencia política. Max Weber es un, bueno, sociólogo, podríamos decir, abogado, jurista, que vive sobre fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, las siguientes tipologías que van a ir apareciendo durante el siglo XX sobre los partidos políticos, la mayoría responden a esta tipología inicial. Después con Nicolás van a haber autores como Sartori, Dubergher, que son teóricos de los partidos y demás de partidos y que retoman un poco esta tipología inicial. Y esta tipología inicial de Weber responde a ese proceso histórico del que yo les hablaba. Él habla de partidos de notables y partidos de masas. Los partidos de notables son estos partidos que surgen originalmente cuando todavía no se había extendido el sufragio. Tenían en Europa un sufragio censitario, restringido a los hombres, blancos, educados y propietarios. Entonces, por eso se llama partidos de notables. También un poco asociado a lo que eran los sistemas de gobierno en ese momento y esta cuestión de la monarquía parlamentaria. O sea, el notable era ese candidato a integrar a la Cámara de los Comunes, que era electo por su círculo íntimo. Eran partidos muy reducidos porque quienes podían votar en realidad no teníamos una ciudadanía amplia como conocemos hoy en día. Entonces, eso es a lo que Weber le llamaba partidos de notables. Y después, él habla de partidos de masa. Se me van las diapositivas, las estoy haciendo cualquier río. Ahí. No, era para adelante. Está, bien. Voy a dejar esto porque me están enloqueciendo más de lo que me ayuda. Los partidos de masa son posteriores. Yo les decía que los partidos de notables son característicos de esa instancia de transición. Los partidos de masa van a aparecer con la universalización del sufragio masculino. Está, más principios del siglo, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Sobre todo fin del siglo XIX para Europa Occidental. Vieron que en Uruguay la universalización del sufragio es con la constitución del XVIII. En Europa va a ser un poco anterior. Entonces, empiezan a aparecer esta otra forma de partido que tienen una organización fuerte, o sea, una organización interna muy burocratizada, decía Weber. Produce un personal político profesional que vive de la política. Porque Weber hacía esa distinción entre el político que vive de la política o que vive para la política. En el partido de notables podíamos tener, o de hecho teníamos políticos que vivían para la política, porque en realidad no necesitaban trabajar y podían abocarse vocacionalmente a la actividad política. En los partidos de masa ya la política aparece como una actividad profesional donde la persona obviamente vive de la política. y yo les decía también que copia esa organización de la burocracia estatal. O sea, son burocráticamente jerarquizados, organizados, cada uno cumple una función dentro del partido. Eso, dice Weber, también va a llevar de repente algún problemita con el tema de la generación de liderazgos dentro de estos partidos, porque es todo tan racionalizado, tan jerarquizado, que dice, bueno, a veces el que llega al líder del partido no lo hace por ser el más carismático o el más vocacional, sino por ser quien hizo una carrera política burocrática interna. ¿Comprenden? Esa es una análisis bien interesante que hace el autor. Esto me supera, Nicolás. Bueno, bien, la siguiente categoría que, este, clasificación que vamos a ver es un autor un poco más contemporáneo, que es, ahí pasó, aparte cuando pasa agarra velocidad ahí y no lo para nadie. Bueno, Kirchheimer, en 1971, habla de un nuevo tipo de partido, más característico de mediados del siglo XX, que podríamos decir que se asemeja mucho a los partidos que tienen hoy en día las democracias consolidadas, donde ya tenemos un sufragio amplio, universal, las mujeres votamos, por suerte. Y es el partido llamado Partido Atrapa Todo, o en algunos escritos se llama Partido Cachol o Partido de Electores. Este tipo de partido, dice, bueno, atenúa un poco o abandona el contenido ideológico. Ese contenido ideológico era muy fuerte en los partidos de masa, no tanto en los partidos de notables, pero sí en los partidos de masa. El partido, este más moderno, digamos, de partidos de electores, como tiene un foco puesto en captar la mayor cantidad de electores posibles, porque piensen en esto de la evolución histórica, que a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ya las democracias están consolidadas. ¿Sí? O sea, ya tenemos modelos democráticos sólidos, con amplia participación, y los partidos lo que quieren es justamente conseguir la mayor cantidad de votos posibles. Hay un reforzamiento de los liderazgos, que esto también se diferencia del partido de masas. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el partido de masas hay una fuerte organización donde esa jerarquización, esa organización es como muy rígida y se respeta? Los partidos cachol flexibilizan esa cuestión y se enfocan en el papel del líder. Porque si yo quiero captar electores, necesito un líder que realmente sea un líder carismático, que sea un líder vocacional, que atraiga a los electores, y que no se identifique, digamos, exclusivamente con un sistema de valores o con una ideología de forma tan rígida como pasaba en los partidos de masa. Por eso ahí también habla de una redimensión del papel de afiliados y activistas. Dice, subrayan menos la relación del partido con una clase específica, o sea, en este sentido, una clase social, porque vieron que los partidos de notables tal vez eran partidos más enfocados a captar el voto de las élites, los partidos de masa surgen más que nada como partidos obreros. Entonces, los partidos Atrapa Todo también flexibilizan eso de identificarse con una clase social y son partidos que tienen un discurso más pragmático tratando de contemplar los diferentes intereses de diferentes grupos que conforman las sociedades modernas, contemporáneas. Bueno, que está relacionado con el último ítem, que es esta apertura hacia una gran variedad de grupos. Más característico de las sociedades, ya les digo, segunda mitad del siglo XX. El partido Atrapa Todo es un partido cada vez más pragmático, confiado en la imagen que las masas tienen de su líder y en la política de los medios de comunicación. Es más heterogéneo socialmente y abierto a la penetración de grupos de interés. O sea, este tipo de partidos es más cercano a los partidos que hoy en día tienen las democracias occidentales. Bien. En cada país los partidos tienen diferentes características ideológicas, organizativas. Yo les decía hoy, depende mucho de la historia, de los clivajes, de las fracturas que se fueron dando en la historia de esos países. ¿Qué tipo de partidos van a tener? Por algo Uruguay no tiene partidos fuertemente asociados con corrientes religiosas, por ejemplo. O sea, eso hace a la historia que tuvimos como país, ¿qué tipo de partidos tenemos? Entonces, hay partidos más ideológicos, más pragmáticos, más organizados, pero todos los partidos en las democracias actuales cumplen múltiples funciones. A eso me refiero con multifuncionalidad de los partidos. Dicen los autores, bueno, la primera función es la estructuración del voto. Esto es bien interesante, volviendo a nuestro país. Nosotros cuando votamos, no votamos una persona o varias personas, votamos un lema. O sea, lo primero que ponemos en la hoja de votación es un lema al que adherimos. Entonces, a través de ese lema, a través de esa manifestación, votamos a los candidatos. Entonces, organizamos, estructuramos el voto a través del partido. Si yo digo, no, yo quiero votar a fulano, pero no quiero votar a todos los que están con él en la lista, no puedo hacerlo. Necesito votar al partido. A eso se refiere con la estructuración del voto. La función de integración, movilización y participación. Nos integramos dentro de un partido, que creo que es un poco lo que estamos haciendo ahora. La movilización, a través de esas ideas, de esa adhesión al partido, movilizamos. Y también los partidos cumplen una función de educación. El reclutamiento del personal político también es una función que cumplen los partidos. O sea, dentro del partido se van formando esas personas que después van a ser los candidatos o los líderes. Estaban teniendo una formación interna dentro de la organización del partido. Y una función, la última, que es creo que una de las más importantes en las sociedades contemporáneas, es la agregación de demandas o intereses sociales en forma de políticas públicas. O sea, los partidos son grandes interlocutores de la sociedad, de diferentes grupos, intereses, demandas sociales. Cuando uno tiene algún problema puntual y dice, bueno, ¿esto quién me lo soluciona? O ¿cómo puedo? Y de repente se une a algún movimiento social y a través de ese movimiento social dice, bueno, voy a pedir entrevista con la comisión del parlamento. ¿Y ahí con quién me voy a encontrar? Con representantes políticos, o sea, ¿cómo se entera el gobierno de cuáles son los problemas o los intereses o las demandas que tiene la sociedad civil organizada a través de una interrelación o un vínculo donde los partidos son grandes mediadores? Los partidos son instituciones mediadoras que comunican a la sociedad civil organizada con el sistema político. O sea, que trasladan esas demandas y buscan que el sistema político transforme esas demandas en políticas. O sea, en leyes o en acciones políticas concretas que respondan a esos intereses de la sociedad. O sea, bueno, por ahí estaría terminando lo mío y lo ofrezco con Nicolás, que espero que tenga mejor suerte. Veamos. Buenas tardes a todos, a la gente que está por Zoom también, del interior, a mi tierra, Soriano. Y, bueno, yo hoy, sabiendo que los íbamos a tener después de la comida, a la hora de la siesta, muchos de ustedes están, ¿qué estoy haciendo acá? Preparé solo cuatro preguntas, voy a tratar de que sean 20 minutos. A mí me gustaría que fuera más intercambio, pero ustedes después van a tener tiempo para hacer preguntas. Y vamos a hablar. La primera pregunta, ¿qué es y qué no es un sistema de partidos? Y vamos a tratar de responderla. Luego, vamos a hablar de los determinantes de los sistemas de partidos. ¿Cuáles son? Seguramente ustedes hayan escuchado hablar. Fragmentación, polarización, etcétera, etcétera, que en el diario se habla mucho. ¿Cuáles son los principales tipos de sistemas de partidos que surgen de esos determinantes? Ustedes habrán oído el sistema bipartidista, multipartidista, etcétera, etcétera. Y la última pregunta, que bueno, no sé si quedará el tiempo y quedará de nuevo para el intercambio, es que podemos aprender bajando a tierra esto, el sistema político, digo, el sistema de partidos uruguayo, el sistema político también. ¿Ok? Tranquilo. Sí, 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 bueno. Yo me tomo el tiempo que era lo que era fundamental. Bueno, empezamos con la definición. Cuando uno le dice sistema de partidos, después de hablar de partidos, lo primero que piensa es, bueno, la suma de partidos, ¿no? Esa sería una primera definición. Porque los partidos no se desarrollan en el vacío, como ninguna organización. Y bueno, pero los sistemas de partidos son más que la suma de partidos. No están definidos únicamente por la suma de partidos, sino, como dice ahí, por las interacciones entre esos partidos que componen el sistema. ¿Está? Es esta doble dinámica de competencia y cooperación. El Partido Colorado es un partido que está ahora en una dinámica de cooperación con otros socios en una coalición y de competencia con otro partido, otro bloque de agrupación, el partido. Bueno, es esa dinámica la que define el sistema de partidos. Vemos ahí en el último punto, el todo y las partes. A ver, hoy en el debate actual están esos genios que se creen que eliminando a los demás partidos no va a haber una modificación del sistema o que hoy nadie puede, dada la configuración actual, gobernar solo, al menos estoy pensando en la coalición de gobierno, porque cualquier modificación en un partido que conforma la coalición tiene, vamos a decir, una implicancia en todo el sistema de partidos. Ni que hablar de la coalición, pero también en el sistema de partidos. Piensen ustedes que, no sé, cabildo abierto, para la próxima elección dejará de existir, que sacáramos... eso tiene una implicancia. Lo mismo pasaría con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, incluso con el Partido Independiente y el Partido Oreglante. Bueno, y ahí son dos definiciones que yo más que nada las puse porque ustedes van a tener acceso a la presentación, por lo tanto no las voy a leer, pero justamente lo que resumen es el sistema de partidos es el resultado, la suma de partidos es el resultado de la dinámica, de la competición político-electoral, esto que yo les decía, la doble dinámica de cooperación y competencia. Ahí. Bueno, acá, ¿se acuerdan que yo les dije cuatro preguntas y los enfoques teóricos no estaban? No se asusten con los nobles, pero esto es una introducción para creer de dónde sale teóricamente esto, ¿no? Hay tres grandes enfoques teóricos sobre los sistemas de partidos. El primero que dice ahí, genético, sociológico, lo que dice es, ahí está, lo clave está en rojo, ¿no? Para que no se asusten de los nobles. ¿Y qué habla? De los clivajes. Es decir, los sistemas de partidos son productos de clivajes que hay en la sociedad. Piensen en varios clivajes, o sea, de este siglo, del siglo XX, campo, ciudad, ¿no? Bueno, el segundo enfoque, ahora vamos a hablar un poco de cada uno hasta llegar al último, que es el que nos interesa a los efectos de hoy. El segundo, que es el de la competencia espacial, justamente lo que define el sistema de partidos es la competencia. No sé si han habido hablar de las teorías económicas de la democracia, en fin, ahora vamos a hablar un poco de eso. Y el último criterio, el morfológico, es el del criterio numérico, que es el que nos vamos a centrar hoy, y los tipos van a surgir justamente de una combinación entre el criterio numérico, es decir, cuántos partidos son en el sistema, el componente ideológico, es decir, la distancia ideológica entre los partidos que componen el sistema, y la competencia y la competitividad. Es decir, si existe competencia real o no. Bueno, del enfoque genético, les decía, les adelantaba, y las imágenes existentes en la sociedad son los que implican los sistemas de partidos. Ni las reglas del juego, como hablaban hoy José Architorena y Alejandro Guedes, que vieron que ellos mencionaron, bueno, el sistema electoral también define luego cuántos genera incentivos para, si hay más partidos, menos partidos, hablábamos del sistema mayoritario, yo no lo voy a repetir, porque ustedes ya lo vieron, pero eso es una referencia. Ah, y lo que dicen estos autores del enfoque genético es que los sistemas de partidos modernos son consecuencias de los conflictos sociales en los últimos tiempos. Y ahí yo les mencionaba hoy algunos, pero hablamos de centro-periferia, iglesia-estado, campo-industria, propietario-trabajador, que si lo piensan incluso en nuestro país, eso tiene mucha, ¿no? Es clave histórica, ¿no? Y lo que yo les digo hoy es, se llama, hay una nueva corriente teórica que dice, vamos a desafiar la hipótesis del congelamiento, porque estos autores pensaban en esos clivajes únicamente. Y la pregunta es, ¿pueden existir nuevos clivajes? De hecho, yo les menciono a uno que quizás a todos se les viene a la cabeza, con el tema del surgimiento de los partidos ecologistas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un nuevo clivaje y surge un partido que participa en el sistema con cierta demanda. Eso es, básicamente, serían los clivajes nuevos. Hay otros, yo como hablar de clivajes siempre es polémico, no pienso mencionar ninguno más, pero ustedes piensenlo, y en todo caso, cuando hablemos de las preguntas, lo vemos. Bueno, la competencia facial, yo les decía, lo que define esta teoría, lo que dice que define el sistema de partidos, es la competencia. Simplemente, acá lo que se hace, que es Anthony Downs, que es un autor clásico en el texto de la teoría económica y democracia, lo que él dice, hace una analogía entre el funcionamiento del mercado y el funcionamiento del sistema de partidos, o del sistema político. Y él dice, tenemos políticos como empresarios, los electores como consumidores, y las ideologías, no en función del eje izquierda-derecha, como producto en venta. Y él dice, hay ahí oferta-demanda, y esa oferta y demanda configura X clase de sistema de partidos. Si la demanda está concentrada, vamos a decir, en los extremos, va a haber ahí una especie de concentración en los extremos, va a ser una democracia de dos partidos bastante inestable. Después está una campana, perfecto, no traje las ilustraciones, pero es cuando el voto se concentra en el centro. Hay una teoría que, bueno, a ver, como toda teoría, es simplemente un ordenamiento. En algunos momentos tiene asidero con la realidad, y en otros podríamos decir que no. Y ahí yo les planteo algunas preguntas para pensar en clave de esta teoría, con lo poco que les estoy dando, esto me lleva dos clases en mi curso, pero lo recibimos en una diapositiva. Son los agentes racionales, es decir, votan el que se dice, el voto con el bolsillo. Únicamente votamos con eso o hay otras claves. Acá se ha venido hablando, hablamos de traición, hablamos de muchas cosas en este curso que indican que esa pregunta ya la podríamos responder. Y otra, existe una sola dimensión en la competencia, izquierda-derecha, o hay muchas más. Acá también se habló del liberanismo, conservadurismo, etcétera, etcétera. Llegamos a la teoría, al enfoque teórico donde nos paramos hoy para hacer este paneo, este primer paneo sobre los sistemas de partidos, que es el enfoque morfológico, que básicamente es de la importancia del criterio numérico. Hoy Virginia dijo, yo iba a hablar de Dugasher y de Sartori, son dos autores clásicos. Y a pesar de que uno de los textos es del 51, el otro del 1980, pero creo que es previo, yo lo cité bien, o sea, mi edición, a partir de ahí, más allá de que ha habido una mejora, y hay una producción muy rica en partidos y sistemas partidos, las nociones clásicas siguen estando ahí, en estos dos textos que yo trato de resumir hoy. Bueno, la importancia del criterio numérico, como dije, define en principio lo que ustedes habrán oído hoy. Hablar de sistemas unipartidistas, bipartidistas, bueno, en Uruguay el bipartidismo es, lo hemos escuchado, y multipartidistas. No, pero luego hay, actualmente, que es Sartori, hay un refinamiento a la teoría, es decir, tenemos el criterio numérico, sí hay dos partidos, pero también tenemos variables de control, que cuáles son, la polarización que yo les dije hoy, es decir, la distancia ideológica entre los componentes del sistema, y la variable de competencia, para ver si el sistema, puede haber un sistema, pero en el que la competencia no sea real, por lo tanto, no es democrático, ¿no? Hay como una variable de control. Y en polarización, usted pensará, es importante, sí, claro, no es lo mismo que haya dos partidos, que haya los partidos que hay dos, ¿no? Pensemos en el caso uruguayo, en los principales cuatro partidos, y son los que definen ahora, vamos a hablar por qué. Si la polarización entre los partidos que componen la coalición de gobierno, en la que se encuentra actualmente el Partido Popular, tuviera una distancia ideológica tan amplia, con la cual no pudieran concordar, pues no existiría una coalición, ¿no? Por eso es importante, más allá del criterio numérico, luego podríamos decir un sistema multipartidista, sí, pero con una polarización moderada. Esa es la clave de por qué es importante, además del criterio numérico, el componente ideológico, que es la polarización. Silencio es un cojo. A ver si voy a adaptar por ti, creo que sí. Antes de pasar a los tipos, no sé por qué fue con la tasa, para asegurarme, nos tomamos con calma. Ahí, bárbara. Bueno, antes de pasar a los tipos, definidos en función de esta variable, vamos a hablar un poquito más de cada determinante. Yo les he dicho hoy, una de las preguntas es los determinantes, características, llamémosle variables, como quieran ustedes. Les hablé un poquito de fragmentación, les hablé de polarización, competencia y competitividad. Después vamos a hablar de dos variables más que quizás hayan escuchado el término institucionalización del sistema de partidos, pero la palabra institucionalización se utiliza para referirnos también a otras organizaciones, no exclusivamente a los partidos, y la nacionalización de los sistemas de partidos que ahora vamos a ver que es que yo la planteo acá en esta charla como un desafío y particularmente un partido como el Partido Bolivar. Ya veremos por qué. Bueno, fragmentación, como les decía, cantidad de partidos. Y acá hay una incógnita, no sé cómo estoy, ¿cómo va con esto? Acá le pedí a devolver los habilitos, no, miren. Bien, bárbaro. Ese es como el fútbol de salón. La cantidad de partidos, les decía, acá hay un hecho muy importante, ¿por qué? Podemos decir, el criterio numérico es sencillo, yo miro cuántos partidos hay, pero ¿qué partidos contamos? Porque en Uruguay nos referimos, por ejemplo, a ciertos partidos, hablamos de, antes hablamos de dos partidos, después empezamos a hablar de tres. Hoy, guste o no, tenemos que hablar de cuatro grandes partidos que son los que definen la chura política, ¿no? Bueno, pero ¿cómo contamos esos partidos? Hay fórmulas, yo no quise traer, porque si trae una fórmula acá, yo que hablo rápido, medio entreverado, no lo amamos todos. Pero, acá lo que me gustaría destacar, hay una fórmula de llamar número efectivo de partidos, ustedes lo pueden googlear, es sencillo. ¿Cómo, cómo? Número efectivo de partidos. Número efectivo de partidos. Esa es la forma más moderna de contar, o politológica. Pero, acá lo importante, cuando queremos saber qué vamos a contar, qué partido vamos a contar, vamos a hablar de dos cuestiones. Ahí dice coalición y chantaje, que son dos criterios. Cuando decimos que es un partido, es importante, y lo contamos, efectivamente, una, que tenga capacidad de coalición. Eso quiere decir que, forme parte de una coalición de gobierno, sea necesario o no, para lograr una mayoría. Pensemos, en Clave Uruguaya, en el Partido Independiente, o en el Partido de la Gente. Es decir, la coalición podría prescindir del poder político que tiene el Partido Independiente, el Partido de la Gente, es decir, un escaño cada uno en el parlamento, y con eso, la coalición podría seguir funcionando, pero, aunque no es necesario, en esos términos, el Partido Independiente, hoy tiene capacidad de coalición, e integra la coalición de gobierno. Es decir, habiendo tenido, de las últimas tres elecciones, una de las peores, de forma, electorales, es cuando más acumula poder. Pero, ¿qué no tiene? Y uso el Partido Independiente, como ejemplo, porque me viene, pero no es nada contra el Partido Independiente, mucho menos. La capacidad de chantaje, que es la otra, del Partido Colorado, del Partido Nacional, y de la Vida Abierta, ni hablamos de la capacidad de coalición, se sobreentiende. Pero, ¿qué hay que tener? Capacidad de chantaje, para contar un partido, también debería tener capacidad de chantaje. ¿Qué es la capacidad de chantaje? Es decir, que cuando es necesario, uno está, no hay que informe de gobierno. Es decir, que es una de las cartas que tiene hoy el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Cualquiera de los dos que se fuera a la coalición, y no digo el Partido Nacional, porque el Partido Nacional, dado el sistema electoral, es el que la ciudadanía eligió para que encabece esa coalición, ese gobierno. Pero, si el Partido Colorado o Cabildo Abierto no están, no hay quien odiar. Esa es la capacidad de chantaje. Y teniendo estas dos, vamos a decir, estas dos cualidades, ahí contamos el partido, ¿no? Porque otros partidos existen acá. Bueno, ni hablé hasta ahora del partido de César Vega, ni está ni en coalición, ni tiene capacidad de chantaje, pero es un partido, ¿no? Y el número efectivo partido, que es esa fórmula que yo le decía, lo cuenta, porque sí, porque tiene un escaño en el Parlamento. Pero Sartori, por eso seguimos hablando de él después de tantos años, habla de esas dos, y son las dos cosas que yo quiero que se lleven, y es la mejor forma de contar partidos independientemente de la fórmula, ¿no? Cuando estamos hablando del clave de gobierno. Bueno, dicho esto, hablemos un poco de la polarización, la distancia ideológica, es difícil medir la distancia ideológica, hablamos de la izquierda a la derecha, pero, ¿qué hacemos para medir eso? Una encuesta, yo le pregunto, ¿ustedes entre el 1 al 10 cómo se identifica? Bueno, la mayoría de la gente tiende a decir 5, yo soy de ese. Los partidos tienden a ver cuando hacen encuestas de élite al otro, si él le dice, no, yo soy de izquierda, bueno, este es de extrema derecha y el otro dice este es de extrema izquierda. Por lo tanto, es difícil medir la distancia ideológica, pero podríamos decir, bueno, si hay un clima de polarización real, independientemente de cómo lo podamos medir, se nota, ¿no? Se notan los hechos. Pensemos en la Argentina hoy, y también en algunos momentos en Uruguay. Por eso decimos que la distancia ideológica no es sólo del eje izquierda-derecha, que para hablar del eje izquierda-derecha primero tenemos que definir en función de qué hablamos de izquierda-derecha. Yo no estoy en contra de esos colegas que dicen, no, eso de izquierda-derecha no sirve. No, no, sirve en el sentido de vamos a definir de qué estamos hablando. ¿Qué hablamos? ¿De la intervención del Estado o la economía? ¿O de qué hablamos? ¿Del eje liberal y conservador? Bueno, por lo tanto, independientemente de eso, es multidimensional y hablamos de polarización o de distancia ideológica en distintos temas, no únicamente en el eje izquierda-derecha. Bueno, y acá es el gran punto de la vinculación entre estas dos variables, que es justamente la fragmentación por sí sola, es decir, que haya muchos partidos no nos indica nada. ¿Qué nos indica? Lo único que nos indicaría es que si hay muchos partidos seguramente haya una propensión a gobernar en coalición, porque ninguno ganaría el suelo si no, no existiría mucho. Pero, lo que sí nos dice es la polarización en conjunto con la fragmentación y era lo que se hablaba hoy. Si en la coalición de gobierno, vuelvo a tomar el ejemplo, hubiera una distancia ideológica que no permitiera acordar, no habría el gobierno que hay hoy. ¿Y la formulación de Douglas Rae? ¿Cómo? La formulación de Douglas Rae que él se quedó más allá de... Sí, también, pero no la traje. No, es un resumencito. Y además, me tomé la atribución de recordar a los autores que me gustan. Perdón, perdón. No, por favor. La dinámica no está pensada así, pero a mí me gusta así, yo en mis clases trato de... Si no me ocurro hablando solo. Pero, independientemente de eso, del autor que nombramos compañeros, acá llegamos a los tipos, ¿no? Yo, para no hablar de cada uno, hice, intenté hacer este cuadrito que como ven me quedó muy lindo, ¿no? En este costadito acá a la izquierda está el criterio numérico único, el clásico, el tradicional, que es el de Werser, que hablaba de partidos unipartidistas cuando había un partido, un partido, que tú preeminabas sobre el resto, bipartidistas cuando había dos y multipartidistas que decía cuando había más de tres, más de dos, ¿no? Pero incluimos lo que hablábamos hoy de los otros dos criterios al criterio numérico, es decir, la variable de polarización y la de competencia. Y ahí es la clasificación de Sartori que es la que se usa hasta hoy en día. ¿No? Cuando hablamos de sistema de partidos unipartidistas hablamos de tres clases, único, hegemónico y predominante. Y si miramos la otra, decimos que el único y el hegemónico son competitivos y el predominante sí. Bueno, el sistema de partidos único quiere decir que existe un único partido y por ley no se puede crear otro partido. Pensemos en Cuba, ¿no? Para tener un ejemplo. Está prohibido por ley de partidos, solo existe un partido y el sistema funciona con ese partido. Sí, después a la interna podrá tener, pero es sistema de partidos único, no hay competitividad, es un sistema no competitivo, no democrático. El hegemónico, es decir, el hegemónico dice sí, se permiten por ley en los papeles se permiten otros partidos, pero en la competencia real, el Estado Real del juego dice acá hay competencia, mira esta ley que tengo, pero los hechos sabemos que no suceden. Por lo tanto, el hegemónico pensamos en Venezuela, que no es tan prohibido en los demás partidos, pero hay un único partido que va a ganar y no es competitivo. En el predominante, ¿qué pensamos? ¿Cómo pensamos? En dos cosas, y ahí hay discrepacia. En el Uruguay, cuando el Partido Colorado era efectivamente predominante y gobernaba, ¿qué? Se permitió partido, había una competencia, pero había un partido que predominaba sobre el rival o sobre los rivales. Es decir, había competencia, estaba permitido el partido, pero había un partido que predominaba y ahí se establecen distintos criterios y eso es parte de una discusión politológica que no vamos a tener de cuántas elecciones tiene que ganar seguida, con cuánta distancia el segundo para considerarlo predominante. no lo traje acá porque no lo voy a ocurrir. Pero se entiende ahora la valoración del criterio ideológico pero también del criterio de competitividad con los dos ejemplos que di. Bueno, el sistema de partidista que también en Uruguay lo vemos, lo veíamos, ahora no es una lógica de partidista, ahora voy a explicar la diferencia. Es decir, hay dos grandes partidos que compiten, cada uno puede, tiene la esperanza de ganar y cuando gana gobierna solo, es decir, no necesita de su adversario para gobernar. Entonces, el sistema de partidista. Llegamos al sistema multipartidista, es decir, de varios partidos. Y ahí tenemos en función de la distancia ideológica lo que yo le decía hoy, moderado, extremo y de atomización. De atomización es una categoría residual, es decir, hay tanta polarización y tanta fragmentación que hay tantos partidos con intereses en la sociedad. A veces sucede, pensemos en Brasil, por ejemplo. Es un caso que en ciertos momentos hay procesos de atomización. El moderado es el que, a mi juicio, tenemos hoy en Uruguay porque hay más de dos partidos. Es justamente, hay una distancia ideológica moderada que permite formar coaliciones y eso termina, desemboca, que es de multipartidista moderada, de lógica bipolar, de, sí, sí, bueno, bipolar, quizás no era la palabra, bipartidista, ¿no? ¿Ok? Lo que es, a San Gerente le gusta decir, la grande familia ideológica, los dos bloques, políticos ideológicos que hay, la coalición y el frente a otro. No, esa es la lógica, no es bipartidismo en sí porque, vamos a decir, la coalición está conformada por partidos, cada uno con su identidad, etcétera, etcétera. Bueno, esos serían los tipos, yo creo que... ¿Cómo? No, ni que hablar, pero sí, pero viste que eso, debería hablarlo, hablado Arstorena y Guedes, no, ese es, ¿cómo? ¿El extremo que sería? Ah, perdón, me faltó el extremo, el extremo justamente es lo contrario a lo que yo decía, lo que no, lo que puede, no sucede, lo que podría suceder en Uruguay, bueno, es decir, que haya un multipartidismo, pero que la distancia ideológica sea tanta, que terminan en una, en un periodo de gobernabilidad, bueno, ha pasado en Europa, ¿no? estamos hablando ahí de parlamentarismo, pero es lo mismo, a estos efectos es lo mismo, es decir, en muchos partidos la distancia ideológica es tal que no les permite cualigarse hasta lograr una mayoría, o sea, estamos en partida social, bueno, estos serían los tipos en función de los determinantes que venimos viendo, y ahora yo estoy casi llegando al final, no sé con el tiempo cómo estoy, bien, bien, perfecto, oh, tres minutos, no sé, diez minutos, bueno, y vamos a hablar de las otras variables que yo les dije, que les traía con la suerte, la institucionalización y la nacionalización, para finalizar, porque yo ahí pongo, en vez de poner solo institucionalización, hablo de la importancia de la institucionalización, ¿qué es la institucionalización del sistema de partidos? Bueno, la institucionalización fuera de los partidos es un proceso mediante el cual los procedimientos y las organizaciones adquieren valor, es una referencia a Huntington que define institucionalización en general. Hay otros autores norteamericanos, latinoamericanistas, son varios, creo que están al final de las referencias bibliográficas, que dicen, bueno, que abordan justamente por fuera de lo clásico, es decir, de esta definición que venimos hablando, que mezcla polarización con competencia y fragmentación, dicen, en América Latina, que ha habido procesos muy particulares, es importante además medir eso para evaluar un sistema de partidos, tenemos que ver la institucionalización. Ellos dicen, la institucionalización es una variable que no es dicotómica, es decir, uno no puede decir este sistema está institucionalizado o no está institucionalizado, es una cuestión de grado, está más o menos institucionalizado, siempre hay un grado de institucionalización por cual mínimo que sea. Y hablamos de cuatro dimensiones de la institucionalización y acá van a ver ustedes por qué Uruguay se considera desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy como uno de los sistemas de partidos más institucionalizados. Estas son las cuatro dimensiones variables para medir la institucionalización, el grado de institucionalización. Una es la estabilidad, ¿la estabilidad de qué? De las reglas de juego y de la naturaleza de la competencia política. ¿Esto qué quiere decir? Que no en cada elección aparece un nuevo partido y en función de que el gobierno cambia las reglas electorales, cambia la circunstancia para ganar voz, es decir, que eso no suceda. Hay una estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia política. Es lo que sucede en Uruguay. Nadie dice que sea malo que aparezcan partidos nuevos a la elección, pero no es lo mismo en Uruguay como en Brasil que uno haga un partido para la elección y gana dos escambios y después en el parlamento se cambia para otro. Para nosotros es incomprensible cuando uno va a analizar el sistema de partidos brasileños, por ejemplo. Acá se cambia. ¿Cómo? Acá se cambia. Bueno, ni te hablás, ni te hablás, pero es mucho menos, mucho menos, sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando en términos muy generales, está claro. Pero sí, efectivamente. La segunda, la segunda dimensión, la segunda variable es el arraigo. ¿En qué? De los partidos políticos en la sociedad. Es decir, por ejemplo, una manera de medir eso es la longevidad de los partidos políticos, pero bueno, digo, no tengo yo acá en el Partido Colorado que mencionar más nada sobre eso. La penetración, ¿qué quiere decir en la sociedad? Es decir, lo que algunos autores uruguayos han definido como la partidocracia uruguaya, ustedes saben que eso existe hasta hoy, que todos los temas que transcurren por la agenda pública rápidamente se partidizan, pero es una realidad, ¿no? Porque los partidos están tan institucionalizados y abarcan que llegó el momento de estar en todas las discusiones y nosotros la canalizamos a través de los partidos y así discurren. Y también la penetración de los partidos en otras organizaciones sociales. Es decir, cuando vamos y miramos el movimiento sindical y, evidentemente, qué partido predominó, no, hay allí el partido marcando su agenda, ¿no? Y tendencias en función de los distintos partidos. Y así cuando nos movemos a otras organizaciones. Esa es la cuestión del arraigo. La legitimidad del proceso electoral y de los propios partidos, teniendo estas dos anteriores completas, la legitimidad, no hay mucho que decir, ¿no? Los actores creen que el proceso es legítimo y considerar legítimo a sus adversarios. ¿No? La mayoría de las veces. Hay partidos que no lo hacen, pero pensemos en clave del sistema que es lo que estamos hablando acá. Y finalmente, la organización de los partidos, es decir, la organización interna de los partidos. Es decir, cuando un partido, pero es como este gran partido, ¿no? Que es mucho más que sus candidatos, que las personas. No hay líderes personalistas. El partido colorado no muere ante cada surgimiento, ante cada caída de un líder, ¿no? El partido sigue, sí, tendrá dificultades o no, pero pensemos esto en clave del partido colorado y lo veremos claramente. No, eso es el tema de la organización interna y bueno, estas instancias también hablan de eso. ¿No? Como hablaba mi compañero hoy de la organización interna de los partidos en sí. Yo estoy hablando de los sistemas. ¿Cómo? Ah. Ah. Perdón, la otra. La otra está bien. Lo decís al finalizar. No, perdón. No le di las palas porque no, no, no estoy con la izquierda acá. Ustedes son la derecha, no los quiero. No, pero, no, no me di cuenta. No, no, no le di las palas, pero vos, al contrario, no, por favor. Bueno, ¿qué implica la institucionalización? Le voy a dar para allá. Ahí está. No, tenemos acá cuatro implicancias antes de terminar. ¿Qué implica la institucionalización? Viendo lo que yo le dije, lo podemos presumir, ¿no? Y también pensando nosotros como uruguayos en comparación a otros países lo podemos ver. Es una barrera contra el populismo personalista, es decir, los partidos tienen tanta importancia que acá no aparece un líder, ¿no? Que si yo voy a solucionar todo, hago un partido y desapareció el sistema. No, acá hay partidos, y los liderazgos pasó en Estados Unidos y con el fenómeno de Trump, a diferencia de lo que sucede con otro fenómeno de corte populista, ¿no? Trump está en el partido republicano. Alemania con nazis, con los nazis, más o menos. De eso no vamos a hablar. De eso no vamos a hablar. No, pero sí, efectivamente. Ustedes piensan los ejemplos y como muchos usan las preguntas ahí, después las filtramos acá. Muy bien. De eso no hablamos. No, pero bueno, esa es la primera importancia de por qué es importante tener partidos institucionalizados y un sistema institucionalizado. El segundo, que eso recién lo venía hablando, refuerza la legitimidad democrática y clarifica la rendición de cuentas. Sabemos quién es quién, ¿no? En la actuación de gobierno. Sabemos de dónde parte qué y quién es el responsable de él. ¿No? Este es claramente responsable. opera en favor de la gobernabilidad porque, como dice lo último, reduce la incertidumbre. Por lo tanto, los apoyos en el Parlamento, a excepción de, que sí es cierto, como decía el señor Alcante, que sí hay gente que se cambia de partido, pero no es lo habitual. Los apoyos en el Parlamento no son voláticos, son estables. Eso favorece la gobernabilidad, pero es producto de la reducción de la incertidumbre. Y acá llego a lo último. Espero que... Me pasé, pero es un minutito. Redondeo y cierro. Efectivamente es lo último. Cristian me presta, presta media minuta. No. Bueno, hablemos de la nacionalización como desafío. ¿Qué es la nacionalización? Porque veníamos hablando de polarización, de fragmentación, de competencias, de institucionalización y ahora llegamos a la quinta variable que yo quería traerles hoy a colación, que es la nacionalización. Yo pongo ahí la nacionalización como desafío. ¿Qué es la nacionalización? Tienen, bueno, dos sentidos. Es la homogeneidad del apoyo electoral de los partidos entre las distintas unidades del territorio. Y también es la dinámica de la competencia en la arena subnacional. acá hay gente del interior como yo, pero hay otros y también los están viendo por Zoom. Es decir, ¿cuál es el desafío? Y en función de lo que decían también Alejandro y José hoy, temprano, cuando dijeron no es lo mismo el sistema electoral a nivel nacional y cómo se transforman los votos en escaños, es decir, en poder político, ¿qué es lo que sucede a nivel subnacional? Y ahí mostraba Alejandro y él sugería, decía, está pintado dos colores nada que ver con a nivel nacional. ¿Por qué sí? Porque el sistema justamente lo que lleva es a esto. Incentiva una competencia entre dos que no es en coalición porque no hay segunda vuelta. Y ahí está el gran desafío y bueno, todos los que somos, yo hablo no solo como politólogo hoy, sino también como militante del partido, sabemos las dificultades que tenemos desde hace mucho tiempo en el interior. Por lo tanto, por eso yo les pongo la nacionalización como variable fundamental como desafío. ¿No? Porque la dinámica de la competencia no es igual. No es igual. No podemos pensarla como que fuera igual y tener una estrategia política pensando en que es igual cuando no lo es y el iniciativo es justamente todo lo contrario. Bueno, ¿qué pasa a los diversos niveles de gobierno? No lo vemos. Todos los que somos controlados lo sabemos. No lo voy a decir yo. ¿Y son sistemas de partidos iguales en cada unidad subnacional? No. Porque en algunos, por ejemplo, hay muchos colegas que han hecho análisis en función de lo que hemos dicho, ¿no? Con casos reales se dicen, bueno, en el caso de Florida el Partido Nacional es un partido predominante porque gana cinco elecciones sin necesidad de ningún socio y gana por el 20% de los votos ante el segundo, ¿no? Por lo tanto, prestemos atención a la unidad subnacional. Y bueno, yo después, bueno, apuntes al caso uruguayo que era el último que yo tenía, es, ya lo he venido haciendo para tratar de que esto sea bastante interactivo, así que, fin. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Nicolás, gracias, Virginia. Ahora le damos lugar a la segunda parte de este módulo que se denomina Sistemas de Gobierno y nuestros disertantes son Cecilia Flores, que es licenciada en Ciencia Política de Udela y Cristian Nieves, y también licenciado en Ciencias Políticas de Udela. Gracias. Sí, pero vamos a preparar algo. Vamos a intentar la... Hola. ¿Qué hay eco? ¿Y todo? Ahora sí. Vamos a intentar hacer un juego mientras preparan la presentación lo que tienen celulares abran el navegador y escriban menti.com 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 No, no, menti. menti.com Termina en menti en i, perdón, en la otra página no. Es menti.com ¿Cómo? Ah, la gente que está acá. La gente que está acá. Creo que el baño se está conectando al Wi-Fi de la conducción porque va a... Ah, que usen los datos y no usen el Wi-Fi. Y que se desconecten del Zoom si están en Zoom porque se está atrancando el Zoom. Los que están acá no los que están en Zoom. porque se están no le quebran cuando se están atrancando el Zoom la gente deida en Zoom porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Esto no. No, no, no. No, 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 no. los que pudieron ahí está el código para usar y y y y y y y Cristian, ¿te animás a poner el código de vuelta, por favor? Se lo digo, se lo digo, se lo digo ¿Cuál es el código? 8680518 8680518 Si no pueden, no se preocupen, es simplemente para hacer un sondeo al principio Ahí pone el código No, no veo nada ¿Tan? ¿No se preocupen? ¿Ten las cuentas que gastan mucho después? ¿Ten que escuchar la deuda? ¿Ten que escuchar la deuda? Sí, sí 86 80 51 8 bueno, vamos a seguir era simplemente para ver en cuanto a a qué conocimiento pueden tener de los sistemas de gobierno a partir de haber visto no, no me lo cambié todavía en base a haber visto series bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a Cecilia ahora sí volvemos a la presentación ah, me faltó el video está más divertido el video que la pregunta de la encuesta gracias ¿Me dice? Yo quería hacer una cosa bm, esperar aquí no sé dónde a Aldo sí el proyecto no sé no sein ¡Gracias! 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 Una cosa de contexto, esto es de Brasil. No sé por qué hay eco. Esto es de Brasil. El presidente que aparece al principio, Michel Temer, fue después del impeachment a Dilma. Entonces la señora lo que quiere está descontenta y va a ese lugar a ver si se lo cambian. Y ahí es que el señor demuestra mucha monarquía, parlamentarismo y termina con un dictador que es el que se lleva y no lo puede cambiar. Ahora sí, los dejo con Cecilia. Buenas tardes a todos. El video era simplemente como para poner en contexto, no era necesario tampoco entender puntualmente la letra. Era simplemente como en forma de chiste de mostrar más o menos algunas características muy generales y por supuesto también estereotipadas de algunos de los regímenes de gobierno. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es un régimen de partido. Un régimen de partido es la forma como cada república o monarquía constitucional va a integrar su representación política. Estableciendo relaciones entre sus instituciones gubernamentales. Pasa referencia entonces al conjunto de reglas constitucionales y disposiciones que regulan todo lo que es el ejercicio de la autoridad, de la democracia, o sea, la relación entre ejecutivo y legislativo. El régimen de gobierno es importante decir que no es lo mismo que el régimen político. El régimen de gobierno es en conjunto con los sistemas electorales y los sistemas de partidos lo que conforman los sistemas políticos. Algunos sinónimos que pueden llegar a haber de régimen de gobierno son los sistemas de gobierno o forma de gobierno. Bien, el primero que vamos a ver es el parlamentarismo. Vamos a detallarnos en tres, parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo. Y después vamos a ver el caso uruguayo. El parlamentarismo, bueno, surge en Inglaterra, por supuesto, con el nacimiento del constitucionalismo moderno. Inglaterra en el siglo XVI está al borde rozando el absolutismo, pero una evolución social muy rápida hace que no se llegue a consolidar. Entonces, bueno, con la revolución gloriosa de 1688 significa el comienzo de un gobierno parlamentario, con base obviamente oligárquica también, y el asentamiento de determinados principios. Este régimen parlamentario se produce en un momento en el que se pone en práctica el principio en el cual el gobierno debe contar con la confianza política del parlamento. Y esto es sumamente importante en este régimen. La consolidación de este principio constitucional implica que se dejan de lado los crecimientos judiciales del impeachment. No se puede juzgar más como criminal o penal, sino que empieza a ser únicamente juzgado desde lo político. El equilibrio constitucional lo que implica es que tanto el gabinete de ministros como la democracia del parlamento deben coincidir para hacer posible el gobierno del Estado. Y este es el origen del parlamentarismo y la esencia de la democracia parlamentaria. El siglo XVIII inglés lo que hace es dar nacimiento a los postulados básicos del régimen parlamentario con el reinado de Ana entre 1702 y 1714, lo que pasa es que el gabinete comienza a ser liderado por un ministro, que es el primer lord del tesoro. Y ese es el origen histórico del cargo que hoy todos conocemos como el cargo del primer ministro. Bueno, en este periodo lo que surge es un instituto trascendental para la vida del parlamentarismo, que es la moción de censura. O sea que solo con la confianza de las cámaras es posible mantenerse en el gobierno. La pérdida de confianza o del respaldo parlamentario lo que va a implicar es la destitución del primer ministro. Nace también en las manos del primer ministro la posibilidad de disolver las cámaras. Y ahí es donde se da ese equilibrio del que hablábamos. Entonces, dentro de las características principales del parlamentarismo, lo que tenemos es un poder ejecutivo integrado por el jefe del Estado y por el jefe de gobierno. Ambas jefaturas se encuentran separadas, son personas distintas. Entonces, el jefe del Estado es por sucesión, por designación, también puede ser por elección directa de algún órgano puntual. Es el caso de los reyes en la monarquía o algunos presidentes en las democracias parlamentarias, obviamente. En cambio, la jefatura de gobierno la ejerce el primer ministro, que también se puede llamar, según el país, premier o presidente de gobierno. Y es electo por el parlamento y tiene una función gubernativa, mientras que la función del jefe de Estado es simbólica. El primer ministro, como ya lo decíamos, permanece en el cargo sujeto a la confianza del legislativo. Entonces, va a depender de la voluntad del parlamento de que pueda instituirlo o no. Y a la vez el ejecutivo puede disolver la asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Entonces, ahí vemos el balance entre los dos. Si nos referimos a la separación de poderes en este sistema, en palabras de Sartori, estos sistemas no permiten una separación de poderes. Lo que se basa es en la fusión de poderes. Entonces, podemos decir que tanto el ejecutivo como el legislativo se comparten. Bueno, la caída del gobierno por moción de censura y voto de censura. La solución de la crisis es nombrar un nuevo gobierno a elecciones anticipadas. Y el periodo gubernamental no es fijo por todos estos casos de disolución de las cámaras o caída del primer ministro. Podemos hablar de tres tipos de votos importantes en los parlamentarismos, que es el voto de investidura, que es el voto mediante el cual el parlamento designa al jefe de gobierno y también a los ministros en algunos casos. Después tenemos el voto de confianza, que es el solicitado por el gobierno, con el objetivo de conseguir un apoyo explícito. Y el voto de censura, que está motivado por una moción de censura con el objetivo de hacer caer al gobierno. Tenemos entonces jefes de estado en las monarquías parlamentarias, puede ser un rey, una reina, una emperatriz, un emperador, etc. Mientras que en las repúblicas parlamentarias el jefe de estado es un presidente. El jefe de gobierno es su primer ministro y puede tener máximo poder cuando los ministros son designados directamente por él, un poder intermedio cuando los ministros son designados por el jefe de estado, pero a solicitud del jefe de gobierno, o un poder mínimo cuando los ministros son designados por el jefe de estado o a solicitud del parlamento o los designa directamente la asamblea. Después vamos a pasar al presidencialismo. El presidencialismo surge como contraposición del gobierno inglés, surge, bueno, en Estados Unidos, y su primera aparición es en la Constitución de Estados Unidos en 1787. Lo que querían era contar con una persona, como no tenían monarquías, querían una persona que concentrara el poder, pero que tuviera cierto reemplazo legítimo para que no se perpetuara en el poder. Eso era lo que buscaban. Y entonces crean la figura del presidente. Lo que se plantea en la Constitución de Estados Unidos es una división rígida de la separación de los poderes. O sea, es una separación de poderes sumamente rígida. En palabras de Jeffers son poderes gubernamentales divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, de forma que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros. Ahí queda claro lo que estaban buscando. Bueno, las actividades estatales fueron divididas siguiendo este principio de separación rígida de poderes, pero había que, un aislamiento rígido de estas funciones iba a conducir al no gobierno, porque iba a ser una lucha de bloques permanentes. Entonces, lo que exige es la cooperación continua de los poderes. Entonces, a diferencia del parlamentarismo, que lo que buscaba tenía una interdependencia por integración, estos tienen una interdependencia por coordinación de acciones para poder tratar determinados temas. Las características del presidencialismo. La figura del presidente se encuentra fortalecida en sus facultades y atribuciones. El presidente reúne las funciones tanto de jefe de estado como de jefe de gobierno. O sea que es una única persona con las dos jefaturas. El presidente es electo popularmente, al igual que la asamblea, y el gobierno es unipersonal. El gabinete lo único que hace es aconsejar al presidente. El presidente, en forma libre y directa, puede nombrar o puede sustituir a todos los ministros. Por lo cual, los ministros no responden al parlamento, sino que responden al presidente. El presidente tiene el control total del ejecutivo y dirige el gobierno. Pero también tiene cierto control sobre el proceso legislativo. Como vamos a saber más adelante, tiene por ejemplo el poder de veto o la iniciativa legislativa privativa en algunas competencias. Los mandatos del presidente, los presidencialismos y del parlamento también son fijos. O sea, son por determinados periodos y en algunos casos muy puntuales. Sí puede llegar a haber algún tipo de destitución, obviamente, pero no es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que se los elige por periodos fijos y no están sujetos a la confianza mutua. O sea que no existe relación de confianza entre el parlamento y el congreso. Y no existen mecanismos parlamentarios de exigencia de responsabilidad política del presidente. O sea que no lo pueden destituir, salvo, como decía, en casos excepcionales de juicio político. Y el presidente no puede disolver el congreso. Para evitar la personalización del poder, lo que hacen es crear un mecanismo que se llama checks and balances. Que es de controles y equilibrios. Que por ejemplo ahí tenemos el poder de veto, el impeachment, sentencias de la corte, etc. Bueno, y está basado en la separación, como ya lo había dicho, en el principio de separación de poderes. Los cuales funcionan de manera independiente, aunque requieran, como también dije, determinada coordinación. El poder de los presidentes... Bueno, Maikwerin y Schubert hablan de dos tipos de poderes. El poder institucional y el poder partidario. ¿A qué se refiere el poder institucional? Es el establecido en la constitución o en las leyes. Es el poder legal conferido al presidente. Y los poderes partidarios son los poderes políticos. Entonces, son el resultado de la configuración partidaria del Parlamento. Los poderes partidarios del Parlamento se dan por la ingeniería institucional que existe en cada país. Entonces tenemos determinadas reglas a seguir con las que tienen que lidiar los partidos políticos, como puede ser el sistema electoral. Entonces, el poder político puede evaluarse a partir de dos factores importantes. Uno es el tamaño del contingente legislativo del presidente en el Congreso. Y el otro es la cohesión del contingente legislativo en el Congreso. O sea, la disciplina partidaria. Si tiene mayoría y es un partido disciplinado, va a ser muy fácil gobernar. Ahora, si no tiene mayorías y son partidos políticos disciplinados, igualmente puede ser sencillo gobernar porque hablando con los líderes de los otros partidos puede conseguir negociación y no tiene que ir a negociar con cada uno de los legisladores para obtener mayorías para gobernar. Los poderes institucionales pueden ser evaluados en tres dimensiones. El poder de decreto, el poder de veto y el poder de agenda o iniciativa privativa. El poder de decreto lo que hace es permitir legislar. La jerarquía de un decreto es similar a la de la ley. Entonces lo que hace es darle al presidente la posibilidad de poder legislar salteándose, entre comillas, al poder legislativo. Y eso le da mucha fuerza al presidente. ¿Pero la ley está por encima de...? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero a través de decretos nos impone cosas como ciudadanos. Después tenemos el poder de veto que puede variar según la mayoría que se requiera para levantarlo. Eso le va a dar más fuerza o menos fuerza al presidente. Cuanto más mayoría se requiera para levantar el veto, obviamente más fuerte es el presidente. Y después, si el veto es parcial... El veto puede ser parcial, total o de bolsillo. Cuando el veto es parcial, más fuerza tiene el presidente, más poder tiene el presidente, porque no tiene que vetar la ley entera, sino que puede modificar las partes que realmente a él no le gustan. O proponer partes nuevas. Entonces eso le da mayor poder al presidente para actuar. Y bueno, en la iniciativa exclusiva o privativa del presidente, son áreas donde el único que puede iniciar determinado tema es el presidente. Dentro del poder de decreto tenemos los decretos reglamentarios, que es el decreto más común, que lo que hace es orientar a la regulación de algunos asuntos del Estado y muchas veces están dispuestos en la propia ley. Las leyes al terminar, dice, establecese que el poder ejecutivo reglamente esta ley. Después tenemos los decretos de emergencia, que sonará conocido el decreto de emergencia sanitaria que tuvimos hace poco, que lo que hace es responder a la necesidad de que el poder ejecutivo pueda, no tenga obstáculos para resolver determinadas situaciones de desastre o de emergencia. Y después tenemos, bueno, decretos delegados, que el legislativo le delega al ejecutivo determinada potestad, que después recupera y que puede decidir si continúa con lo que hizo el ejecutivo o no. Los decretos con fuerza de ley, tenemos que presentar una jerarquía similar a la ley y que existen dos tipos, los fuertes y los débiles. El fuerte se convierte en ley automáticamente, mientras que el débil se hace ley una vez que pase por el Parlamento. Y el Parlamento lo apruebe. El poder de Beto, del que hablábamos, históricamente lo que hacía era, se consideraba, y fue parte de su introducción, como un instrumento pasivo para proteger la separación constitucional de poderes y también los derechos de los ciudadanos, como un sistema de pesos y contrapesos también. El poder de Beto lo que da es un nivel elevado a autoridad y responsabilidad a una única persona que es el presidente. Recordemos, por ejemplo, en el 2008, cuando Tabaré Vázquez derogó la primera ley del aborto, por no estar de acuerdo con motivos religiosos o médicos o lo que sea, la vetó totalmente y, bueno, después tuvimos que esperar unos años más para volver a tenerla. Pero una única persona derogó algo que se venía luchando hace muchos años por un montón de mujeres, que se logró el acuerdo parlamentario, se hizo, se logró aprobar en el legislativo y él la vetó. Entonces, ahí vemos un gran ejemplo de cómo una única persona tiene un poder muy grande. Existen tres tipos de vetos, como les decía, el total que el presidente lo que hace es rechazar expresamente toda la ley. La rechaza, la manda al Congreso y dice, no la quiero aprobar por tal y tal razón. Después tenemos el veto parcial, que como les decía, cambia un artículo, una palabra, un párrafo, le agrega, le modifica, mueve la ley a su criterio y le manda de nuevo a consideración para el Parlamento. Y después tenemos el veto de bolsillo, que se le dice así, porque es como que agarra lo que le llegó al Parlamento, se lo mete en el bolsillo, un besito y adiós, no hace nada. No comunica, no promulga, no dice estoy en desacuerdo, no hace nada. Pero también es una forma de actuar y una forma de vetar, porque al no estar promulgada la ley, la ley no vale. Después, bueno, tenemos el poder de iniciativa exclusiva del Presidente, que obviamente hay ciertas áreas que están vedadas a los legisladores, y lo que hace es funcionar como un candado en la que solo el Presidente tiene la llave para abrir y poder legislar o no, tener la iniciativa, mandarla al Parlamento y que el Parlamento legisle. Pero sin esa iniciativa nadie puede hacer nada. En Uruguay, algunos ejemplos que tenemos en nuestra consideración son las leyes de presupuesto, las leyes de urgente consideración, leyes que establecen tributos, pensiones, empleos de gobierno, etc. El presidencialismo en casos multipartidistas es una difícil combinación para muchas personas, porque bajo estos sistemas partidarios los presidentes tienden a ser minoritarios. Los presidentes minoritarios son incapaces de enfrentar un escenario político fragmentado y polarizado. El problema, lo que es entonces, es estructural. En cambio, los presidentes minoritarios, el problema que tienen real es cuando no pueden hacer coaliciones. Si pueden hacer coaliciones, no importa que haya un régimen presidencialista con un multipartidismo, porque al poder hacer coaliciones puede funcionar perfectamente. Después, por último, tenemos los semipresidencialismos. El régimen semipresidencialista puede coincidir con un parlamentarismo mayoritario, en cuyo caso garantiza la estabilidad sobre el acuerdo del presidente. Ahí podemos ver bien, en ese esquemita, la ciudadanía elige un parlamento y la ciudadanía elige un presidente. Después, el parlamento elige un jefe de gobierno que actúa con el presidente. Entonces, bueno, para Duverscher, no es una síntesis del parlamentarismo y el presidencialismo. En su funcionamiento admite una alternancia entre fases de uno y otro. Y en palabras de él, es un régimen con doble motor. Para Sartori, es un régimen de gobierno que no se ubica a medio camino entre el sistema parlamentario y el presidencial. Su lógica está basada en la idea del poder compartido. El presidente debe compartir el poder con el primer ministro. Y, a su vez, el primer ministro debe conseguir un apoyo parlamentario con él. Algunas de las características del semipresidencialismo es que tiene un presidente electo popularmente, como dijimos, por un periodo predeterminado, que es el jefe del estado, y comparte el poder ejecutivo con el primer ministro, que nombra al presidente, pero requiere la aprobación de la asamblea. A esto Duverscher lo llama el poder bicéfalo. Y lo que hace es combinar la legitimidad de la elección directa del presidente y la legitimidad de la asamblea cuando elige al jefe de gobierno. El primer ministro no emana del parlamento, sino que es responsable ante esta y más nada. Porque el parlamento puede hacer caer al primer ministro, pero no lo puede investir. El presidente designa y le da investidura al primer ministro. Y el parlamento lo que hace es ratificarlo, en realidad. Bueno, el primer ministro puede ser removido por el presidente o por la asamblea y su permanencia depende una vez más, como en el parlamentarismo, del voto de confianza o de la moción de censura. El presidente es independiente del parlamento y puede disordar. Y el presidente nombra al primer ministro y a los demás miembros del gabinete a propuesta de este último. Y todos, o sea, primer ministro y gabinete, dependen de la confianza del presidente y del parlamento. El presidente influye en la formación del gobierno, en el proceso de gobierno, en la caída del gobierno, pero no puede gobernar solo. Esto es muy importante. Su voluntad se canaliza a través del geste de gobierno. Y este tipo, este régimen de gobierno, está basado en el principio de compartición de poderes, a diferencia de los otros que eran de separación de poderes y de evolución de poderes. Bueno. ¿Están agarrando numeritos para el sorteo? Sí. Bueno. ¿Cómo va? La cosa va muy lenta. Sí. Así lo vamos a empezar. Este... Iba a ser otro menti, pero ya veo que no hay buena conexión y vamos a tener dificultades. Así que, a partir de lo que escucharon y de lo que han visto en el día, yo les voy a nombrar diferentes sistemas de gobierno o regímenes de gobierno, y ustedes van a levantar la mano en función de lo que piensen que es el régimen uruguayo. Porque ahora lo que voy a intentar contarles o relatarles es el régimen uruguayo y también una revisión histórica un poco de cómo ha sido su evolución. Así que, si yo les digo que el régimen uruguayo es parlamentarista... ¿Cuántos? Nadie. Bueno. Y si yo les digo que es presidencialista... No veo la mano levantada allá en el fondo, algunos... Y si les digo que es semipresidencialista... O semiparlamentarista... Igual. Están un poco quietos con la participación. No, es que están muy indecisos. ¿Eh? Sí. Están indecisos. Están indecisos. Están indecisos. Que ahora no quiere prender. Y no veo muy bien. Así que va a salir como salga. Yo miro un poco la pantalla. Yo miro un poco la pantalla, pero voy a intentar de memoria, porque tampoco son temas que uno está todos los días. Están indecisos. El análisis de los regímenes de gobierno se puede centrar en dos corrientes. En la del derecho, con el constitucionalismo. O la ciencia política, ya sea con la academia local, a través de la comparación de los regímenes. Entonces, estas dos corrientes tienen dos opiniones que vamos a ver que son distintas. El constitucionalismo, no sé por qué, pero le gusta más irse a la idea y acercarse hacia la corriente de que hay componentes parlamentaristas en la constitución, en nuestro derecho. Entonces, el régimen puede transitar por un semipresidencialismo con esas características del parlamentarismo. Que ya vamos a ver, como es el voto de censura, por ejemplo, a los ministros. Es algo clásico del parlamentarismo. Entonces, se vuelcan para ese lado. En tanto, la ciencia política, no, dice, acá es claro, es un presidencialismo. Tiene todos los elementos del presidencialismo. Por tanto, es un presidencialismo, pero vamos a ponerle un apellido. No sé, es atenuado, no es puro como es en Estados Unidos. Entonces, no llega a ser un presidencialismo puro, pero es un presidencialismo. Bien, y acá el recorrido histórico principal de las reformas constitucionales. Por suerte no está Sanguinetti, porque voy a hablar un poco de la última constitución y él es redactor. Entonces, al no estarme coigo menos. Bueno, la del 18. La del 18 inaugura en nuestro país un periodo democrático. Lo que Robert Dahl dice poliarquía, es decir, un estado ideal. Hay debate público y hay además competencia. Ahí termina la constitución del 30, que era un voto censitario, que sabemos que él no participaba todo el mundo. Ya los compañeros lo mencionaron hoy. A partir de acá empieza el voto universal masculino. Después, por suerte se universaliza. Pero es el comienzo de la etapa, digamos, plenamente democrática. El poder ejecutivo es bicéfalo. Recordemos que veníamos de presidencialismo. Un presidencialismo que la elección no era directa. Se elegía una asamblea y esa asamblea elegía al presidente. Entonces, ahí aparece la propuesta de Valle de Ordóñez con el colegiado. No se llega al acuerdo y se decanta por el camino este de un ejecutivo bicéfalo. Ahora, en la próxima, lo vamos a ver. Después, la constitución del 34 y del 42 vuelven al presidencialismo. Están distinguidas las dos porque tienen ahí algunos cambios institucionales que vamos a ver. Pero, básicamente, lo que importa abajo, lo que está abajo, que es el ejecutivo, es un presidencialismo. Pero ahí dice duplex. Ahora vamos a ver por qué es duplex. Después tenemos otro periodo, que ahí sí viene el colegiado, el 52. Y, finalmente, la del 67, que es la que nos rige actualmente. Y volvemos al duplex ese, pero deja de ser un presidencialismo. Y, como vamos a ver más adelante, un presidencialismo fuerte. Bueno, lo que le decía de la constitución del 17, ahora hay representación proporcional en la Cámara de Representantes. El poder ejecutivo es bicéfalo. Ahí lo vemos. Tenemos un presidente que conserva lo que viene del estado liberal clásico, o sea, relaciones exteriores, guerra o defensa, y la seguridad interna. Y todos los otros ministerios, todas las otras cosas, quedan en el Consejo de Administración. Como ven, el poder legislativo siempre fue bicameral. Es decir, siempre hubo una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Las cámaras están en igualdad de condiciones. No es que una sea más importante que la otra. No. Las dos son... Tienen igualdad de condiciones. Y lo que quiero que reparen es, en la cronología esa de ahí abajo, que en esos 15 años pasábamos de fiesta electoral. O sea, de 15 años, 10 años, hubieron elecciones. Y en la mayoría era más de una elección por año. Eso es por cómo quedó armado el calendario a partir de cómo se configura arriba el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, después pasamos a la Constitución del 34, que aparece la censura ministerial. En la del 34, el Senado se divide por una negociación. Es el famoso Senado del medio y medio, 15 para el que gana y 15 para el otro. O sea, estaban los dos partidos, tenían 15 senadores uno y 15 senadores el otro. También ya tenían el vicepresidente. Después, ese cambio que se da en el 42 viene por ese lado. El Senado viene a quedar como lo conocemos actualmente. Bueno, se elimina, obviamente, el Consejo y se crea el modelo duplex. El modelo duplex combina un poco, trae lo que era el Consejo o también tiene algo de parlamentario. Porque el presidente no estuvo solo. Si bien, obviamente, y vamos a la parte real, a la del poder, digamos, si el presidente hace, o sea, el ministro hace lo que el presidente le dice. Pero la voluntad se forma actuando en Consejo de Ministros o con el ministro del área específica que va a actuar. Así se forma la voluntad del Ejecutivo. Bien, y ahora, al 52, ahí se elimina el residencialismo. Vamos al colegiado. O sea, no como en el 18, sino que ahora es puramente un colegiado con nueve miembros. Seis de la fracción mayoritaria, el partido que gana. Los otros tres cargos del otro partido que se reparten proporcionalmente. Bien. Después pasamos a la del 67, que es la constitución actual. Acá se van a incorporar, o sea, el poder ejecutivo se va a fortalecer, el presidente, la figura del presidente, se va a fortalecer, la presidencia de la República se va a fortalecer, porque incorpora la OPP, la Oficina de Servicio Civil. Y si miramos hacia adelante, o sea, de ahí hasta acá, van a ver que se han ido delegando agencias o secretarías que abarcan temas que antes no estaban, pero en vez de hacer un ministerio y que tenga una relativa autonomía, no vamos a quedar en la presidencia. Y eso le da más poder al presidente. Pero esta constitución lo que logró un equilibrio. Es decir, que sale más caro en términos económicos, es más caro cambiarla que mantenerla. La dictadura no pudo en el 80 con el plebiscito. Se mantuvo esta constitución. Yubar y Karey reconocen cuatro componentes para poder hablar de presidencialismo. Y acá vamos a ver que están todas las constituciones y le dan un puntaje. Uno es cuando se cumple la condición, cero con cinco cuando la condición se cumple a medias, y cero cuando esa condición no está presente. La elección directa e independiente se da siempre, como vemos acá, es porque el presidente nos elegía directamente. ¿El presidente nombra y despide a los ministros? Bueno, sí, pero una particularidad que tienen estas constituciones es que el Parlamento puede, a través del voto de censura, de la moción de censura, tirar un ministro, o sea, hacer caer un ministro. Lo mismo que los mandatos, todos los cargos tienen un tiempo. Bueno, eso sí, pero también se desprende también del tema de la moción de censura. Cuando la moción de censura prospera, el presidente tiene la opción de disolver las cámaras y llamar a elecciones. Entonces, por eso es que se dice que el tiempo que tiene en los cargos no es tan seguro. Lo que sí no pasa... Acá, dentro de los controles, la caída del presidente. La caída del presidente solo estuvo presente en el 34 y en el 42. Y, volviendo para atrás, el presidente tiene veto. Veto sobre lo que les contaba Cecilia. Y es un veto fuerte, porque es un veto que puede vetar parcialmente una ley. Bueno, los mecanismos, estos mecanismos que tiene el Parlamento, los llamados a salas siempre estuvieron, los pedidos de informe son a partir del 18 y ahí quedaron, y la censura del ministro a partir del 34, la disolución de las cámaras solamente se quitó en el 52, pero a partir del 34 está presente. Y bueno, la caída del presidente, como les decía, en esos dos periodos solamente estuvo... Entonces, medio que resumiendo, para la ciencia política, como les decía, es un presidencialismo. Y lo que se ha dado desde el 17 son reformas en cómo se organiza el poder ejecutivo, pero no reformas que impliquen un cambio de régimen o que afecten al régimen. Al contrario, las sucesivas reformas lo que han hecho es fortalecer ese presidencialismo, porque fortalecen la figura del presidente y la figura del poder ejecutivo. El presidente cuenta con poderes reactivos, esto es muy fuerte, tiene la iniciativa exclusiva, la iniciativa exclusiva, por ejemplo, lo que les decía Cecilia en cuanto al presupuesto, pero además tiene que se introduce en la Constitución del 67 y sin cambio. La Constitución del 67 es la Ley de Urgente Consideración, que no les voy a decir qué es porque ya tuvimos un plebiscito por ese tema, lo debemos de tener todos muy presentes. El tema del Ejecutivo duplex, que integra ahí un componente colegial, ya les dije el tema de cómo informa el Poder Ejecutivo su opinión. Y bueno, el Parlamento electo de forma proporcional, con poderes y contrarias expuestos, es decir, los llamados a sala, los pedidos de informe, todo esto que detallábamos anteriormente, son los contrarios que tiene el Parlamento sobre el Ejecutivo. Y otra cosa más. Ya está. Gracias. 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 ¿Cuál es la presentación? Sí. Tiene un... En la presentación tiene más contenido, y más... Te agrada más, sí. Pero no... ¿Escuchan? No. Ahí. Sí. bueno, gracias a los cuatro recibimos solamente una pregunta no sé si hay preguntas por ahí o alguien nos quiera acercar algo pero solamente recibimos por las dudas para que no quede ninguna cosa sin responder ¿querés responder? ¿Nicolás? ¿Hola, hola? ¿Sí? No, tengo dos preguntas que son una en realidad es que es algo que quizás no expliqué bien o no abordé que es el pasaje pregunta acá Leandro de un sistema de partidos multipartidista o bipartidista o viceversa si pensamos en el caso uruguayo ¿todos entendieron la pregunta? porque quizás bueno, dale dice muy bien puede un sistema multipartidista convertirse en bipartidista y la siguiente es al revés ¿está? es decir, un pasaje yo hablé poco de historia porque si no me pongo a hablar de historia que me gusta mucho vamos a estar hasta mañana y efectivamente en el caso uruguayo ya vimos esa transición de hecho cuando hice alguna referencia a la historia dije estamos en un sistema bipartidista que dentro de la lógica bipartidista algunos sostenían y les dije por qué que podía ser de partido predominante también con el partido colorado como partido predominante luego hoy actualmente estamos en una lógica bipartidista pero estrictamente es un multipartidismo ¿no? hay más de dos partidos y definimos los criterios porque las transiciones siempre pueden existir o sea estas no son categorías fijas ni necesariamente este sistema que tenemos actualmente yo arranqué diciéndoles que cualquier cambio en un partido implica cambios en el sistema por lo tanto uno dada la estabilidad en la que hablamos uno tendría a pensar que en el corto plazo no va a haber cambios pero ¿quién dice que no los va a haber? ¿no? de hecho como todos sabemos en la última campaña cuando se empezó a hablar se empezó a manejar la irrupción de Cabildo Abierto al menos yo no sé si alguno de ustedes sí no estábamos conscientes quizás de la magnitud que iba a tener ¿no? hoy Cabildo Abierto en términos electorales es muy similar al partido colorado esa es la realidad eso implicó un gran cambio en el sistema y eso yo no digo que pueda haber un cambio en ese sentido otro otra irrupción pero puede suceder por lo tanto ahí también tendríamos un cambio en el sistema pero ¿qué explica? y esto deberíamos unir esta sesión y la anterior la que dio José y Alejandro que principalmente lo que incentiva cambios en el sistema son los las alteraciones en el régimen electoral es decir cuando se introduce el balotaje lo que ha hecho el balotaje de hecho el incentivo el balotaje es justamente tender al multipartidismo ¿no? si sacáramos de hecho el balotaje yo le garantizo que varios aburridos de perder elección tras elección buscarían una forma de coordinar y generarían un rima único y habría un bipartidismo clásico y no una lógica bipartidista como la que tenemos hoy cuando hablé del interior les dije sí en el interior esto efectivamente sucede la lógica tiende a ser bipartidista ¿por qué? porque se gana mayoría simple a ver ¿se puede coordinar o no? en algunos departamentos el partido nacional gobierna hace hace 30 años no ha habido una coordinación eso no quiere decir que aunque esté el incentivo los actores coordinen para ganar pero en algún momento eso va a suceder no quiero robar más tiempo porque andamos bajos de tiempo pero eso es todo pero alegando algo más la pelea no el tema justamente de la diferencia de lo subnacional y no nacional es como la elección subnacional va desgastando las bases y después en la posterior elección eso también te afecta a nivel nacional no sin duda sin duda la implicancia de una otra vamos a ver vemos al alcalde Galaguin que es testimonio de justamente estas cuestiones de coordinación y de la dificultad que también hay para bueno para acceder están orientados a cargos de gobierno y gobernar efectivamente no sé si bueno espero a Alejandro que no sé quién es haberle respondido la ah quién yo no 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 efectivamente yo hablé del factor que quizás es el más prevalente pero aspectos culturales eso demora mucho más tiempo ¿no? que es un un efecto rápido en el cambio institucional en este caso en el sistema electoral no sé si tenemos alguna otra pregunta ¿no? acá tenemos una mientras van leyendo esa otra sobre la constitución del 18 a ver que si era si es si sigue siendo presidencialismo el haber constituido un ejecutivo bicesfalo sí porque al presidente lo elegía directamente la gente como ven como vieron en el calendario electoral este tenía una fecha en que se elegía directamente para que hubiese sido semipresidencialismo este tendría que haber sido elegido por el por la asamblea por la cámara digamos ¿tienen hambre? ¿tienen café? bueno les les comento un poco ahí va las preguntas que nos hicieron llegar dicen en el caso de un partido polarizándose hasta el punto de ser casi incapaz de cooperar con otros y obstruir el correcto funcionamiento de las instituciones ¿es posible enfrentarse a tal partido sin recurrir a medidas que deterioren las instituciones y o polaricen aún más a la sociedad en general? ¿qué barreras institucionales previenen el ascenso de figuras populistas con intención de tomar el control de partidos y finalmente del gobierno? ¿y cuáles son las instituciones que suelen volverse objetivos para un populista en base de desmantelarlas y cómo podemos defenderlas? En realidad creo que más o menos se sintetiza en que hay instituciones en los sistemas democráticos por suerte en nuestro un sistema democrático muy institucionalizado que son estas instituciones mediadoras yo hoy les decía que los partidos son instituciones son mediadores entre la sociedad y el sistema político pero tenemos el propio parlamento el poder judicial que son mecanismos de control y que en nuestro país son mecanismos de control vertical sobre todo perdón de control horizontal y tenemos los mecanismos de control vertical que es la propia ciudadanía entonces cuando preguntan bueno ¿cuáles son las barreras institucionales que limitan el ascenso de determinados partidos que de repente no son tan democráticos son las propias barreras del mismo sistema democrático o sea el parlamento el poder judicial y la ciudadanía porque en definitiva los que decidimos en último término somos los y las ciudadanas esas serían las barreras institucionales ¿esos existen en países donde aparecen que hay democráticos o sea instituciones débiles pero yo creo hoy decían una barrera y una fortaleza de los partidos políticos que creo que sería la mejor parte porque eso es otro punto que acaba de mencionar que están en los países donde han aparecido líderes sí están en los países donde han aparecido líderes populistas pero son instituciones relativamente débiles o sea hay líderes populistas que se posicionan por encima del propio parlamento o del poder judicial concentrando el poder en el ejecutivo ¿está? nuestro sistema tiene mecanismos institucionales que de alguna forma generan una barrera a esa posibilidad los partidos institucionalizados como tú dices es verdad son una gran barrera porque incluso cuando surgen digamos personalismos dentro de los partidos son los mismos partidos a veces que tratan de limitar ¿está? y de poner los frenos dentro del mismo partido no sé si te contesto la pregunta ¿sí? gracias te complemento simplemente porque eso lo hable yo pero a ver lo que decía ya permiso lo que decía el compañero allá al fondo efectivamente una de las cuando hablamos una de las cosas si se recuerdan la parte final de mi presentación cuando estábamos hablando de las claves de la institucionalización del sistema de partidos una era justamente la barrera y yo creo que es la barrera más efectiva o te diría que en términos no institucionales más allá de lo que agregó ella la barrera contra el populismo justamente son los partidos institucionalizados los partidos fuertes y como yo les dije hoy y cuando hablamos del partido colorado se los dije ¿qué implica? cuando hablamos de vamos a decir de las dimensiones de la institucionalización hablamos de una que era la organización yo les dije en este partido que tiene cientos de años de historia independientemente de los problemas que podemos tener con los candidatos con los líderes el partido sigue existiendo y eso indica que está institucionalizado y esa es una barrera para los liderazgos populistas que eso no quiere decir que puedan surgir pero como decía la compañera Virginia efectivamente en los lugares donde surgen las instituciones sacando el sistema de partidos son débiles o se insertan y se van minando desde adentro porque esos son procesos que hemos visto todos y lastimosamente los vemos hoy no en Uruguay pero quizás algún intento eso no lo vamos a discutir porque es muy polémico pero efectivamente ese es solo la barrera para el populismo es justamente solo un partido político y instancias como esta generada por un partido espero que eso haya aclarado gracias gracias Acá tenemos otra pregunta, que está por fuera de los temas que abordamos, pero efectivamente si hubiéramos hablado de, vamos a decir, de actores colectivos en general, porque acá estamos hablando de partidos, no hablamos ni de movimientos sociales ni de grupos de interés, pero hay una pregunta vinculada, que es un tema muy recurrente, que es la fuerza que tienen los sindicatos, es decir, si votamos una democracia partido, votamos representantes que están partidos, ¿por qué? En ciertos contextos se suele decir que los sindicatos mandan más, efectivamente. Se dice ahora, yo no quiero entrar en polémica política, pero se habla de la, se terminó la coparticipación, efectivamente, esa era parte de quizás una de las propuestas programáticas de la coalición de gobierno, efectivamente es así, lo estamos viendo en los temas educativos, efectivamente este es un punto clave. A quienes nosotros los ciudadanos elegimos, justamente fueron nuestros representantes, que la única forma que tenemos de decidir sobre las políticas públicas es a través de nuestros representantes, en este caso las corporaciones, independientemente de su importancia, independientemente de su importancia en cuanto a condiciones laborales, salariales, etcétera, etcétera, yo no estoy poniendo en duda acá el valor del sindicalismo, pero efectivamente lo que hace a la política pública de dirección está definido que es justamente por las autoridades electas, y en este caso tienen que ver los partidos. Pero eso efectivamente puede pasar, pero no necesariamente el diseño está hecho para que pase. Y a ver, también depende quién gobierna o no, porque ese espacio de poder se puede compartir, si quien quiere compartir el poder lo comparte. Pero no sé si a quién hizo esa pregunta, yo sé que... Por supuesto. Cuando uno dice a un gobierno, uno le dice a un partido político, se supone que un partido político democrático representa a la fiel sociedad, sabemos obreros, empresarios, entonces cuando uno le dice a un partido político, le dice un programa de seguridad, y si ganas tú, le quiere que lo ejecute. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que esta gente quiera asumir posiciones que no le sustenten? Entonces no. Quería un poco que me aclarara el tema, una cosa es un justificado, se tiene una funcione eléctrica, y otra cosa es un partido político que tiene que dedicar a cobanar, ¿qué es para eso? ¿Qué es lo suporto? No, no, yo para mí creo que está claro que el sistema institucional es, hablando de la política educativa, ¿no? Es Escoecer. No, no es... Escoecer podrá abrir la cancha a distintos actores, de hecho lo hace, pero efectivamente el que toma la decisión final, independientemente de las diferencias es Escoecer. Eso es claro. Es claro. Yo creo que no está en distinción. Uno podría decir, ah, nos dejaron afuera. Bueno, sí. Te agrego una cosa. Lo que pasa acá también es un poco de que va en la política pública y en quién hace la ley y cómo la hacen. Cuando en la ley le dan entrada a los sindicatos, o sea, por ejemplo, al Consejo de ACE o que los docentes también integren el codicén y tengan votos. Eso implica que los sindicatos que están organizados, obviamente, busquen e integren esos lugares de poder que la ley le dio. ¿Quién hizo la ley? El Parlamento. ¿Cómo se llevó a ese Parlamento? Por vía democrática, representativa. Entonces tienen su base de legitimidad. Nos pueden gustar o no, pero a veces esa participación que vemos en los gremios en cuanto a la toma de decisión en la política pública parte de una decisión de un cierto tiempo y una cierta organización y poder darle ese lugar a participantes de los sindicatos. Una aclaración. La ley le da participación a los docentes, no a los sindicatos. Sí. Bueno, yo quería... Sí, pero ¿cómo se organiza? Yo quería hacer una decisión ahí porque todavía no estamos en proceso de ley. Cuando, o sea, una vez que el proyecto llegue al Poder Legislativo, las cámaras lo van a mandar a sus comisiones a estudio. La comisión seguramente cite a todas las partes interesantes y ahí escuche todas las voces. Y ahí, en base a eso, los legisladores toman determinada decisión que después elevan al plenario y que el plenario puede cambiar absolutamente todo, puede tomar lo que dijo la comisión, puede tomar en cuenta lo que dijeron las partes o no, pero en la comisión de Senado y de diputados suele llamarse a todas las partes. Bueno, agradecemos también, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o los chicos quieren responder algo más, pero creo que hemos respondido todo. Recibimos un comentario por Zoom, así que no le vamos a dar lugar a la persona que comentó sobre el colegiado, le agradecemos su comentario. Gracias. Y bueno, los invitamos creo que a tomar café que hace un poco de frío. Y nos vemos en media hora. Gracias. Hacemos varios. Gracias. 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 Gracias.